¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El talento que tenga y la imagen, si no adoptas un personaje o la conexión con el público, no pasa nada contigo. Lo que quiero llegar es, en el 2022, ya el talento no basta con los artistas. Hay que ser más un personaje. Porque, cabrón, voy a dar un código aquí. Este negocio, esto que yo hago y esto que tú haces, se llama entertainment. Que es lo que mucha gente en Puerto Rico no entiende, pero los americanos lo tienen bien claro. Entertainment es entretenimiento. Pague por ver. Y si tú vas a pagar por ver, tú vas a pagar por ver a una persona que te haga reír o una persona que cante mega cabrón con un espectáculo cabrón. Que te entretenga. Es algo completamente diferente, un sonido nuevo. No es meramente cantar, ¿entiendes? Tienes que irte un poco más allá en cuestión de la conexión con tu público. Entonces, por eso es que pienso a veces que el morbo se va por encima del talento porque es un entretenimiento. La gente, mira, tú puedes sumbar tres temas en una semana y yo salgo besándome un nene y una nena y yo te aseguro a ti, cabrón, que los temas que salen esa semana. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto, cabrón? Está así, cabrón. Porque eso es lo que entretiene. Pero siempre ha sido así. ¿Tú qué has vivido? Pienso que sí, porque fíjate, me puse a estudiar a los tiempos de antes y veía cuando Queen, el de la banda, o sea, este cabrón que tengo aquí tatuado, Freddy Mercury. Ah, yo vi la película en el cine. Pues me fui muy atrás a estudiarlo a él, a Jim Morrison, a un montón de artistas y vi que sus personalidades controversiales opacaban a demás artistas que tenían verdaderos talentos y meramente la gente los quería ver a ellos, pagaba todo por verlos y llenaban muchísimo. Y tal vez no era ni por la forma que el tipo cantaba, tal vez era por la forma de cómo el tipo brincaba en el escenario, como cogía el micrófono, como gritaba, como llevaba al público a la histeria colectiva. Y a la gente le gusta pagar por ver eso, cabrón. ¿Entiendes? Entonces, si venimos a ver, cabrón, realmente, si tú no tienes claro que este es el negocio del entretenimiento y no le das al público lo que quiere ver, está jodido. ¿Entiendes? Entonces, pues, veo mucho podcast que a veces, pues, hablan, vamos a decir, estupideces que a la gente no, 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 no le importa, no le entretiene. Obviamente, cada podcast tiene su público porque hay podcast de cocina, pues, le gusta a los que, de cocina, a los que hacen sushi, mierdas así, qué sé yo, ni qué. Agua tiene su nicho. Exacto, pero realmente para el público y el target que nosotros vamos dirigidos, papi, tú sabes que hay que darle fuego, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, ahora mismo, viene un chamaquito donde Ale, Gálgolas, y de momento, pues, tú no le identificas ningún tipo de talento. Ya. Pero, pues, tú identificas que tiene buena imagen, tú identificas que, pues, te entretiene a pesar de todo, o sea, que tiene buen carisma, tiene... Que se sabe expresar en la... O sea, se sabe expresar, tú le apuestas a él. No. No. Hacho, hoy en día ni la imagen importa, hoy en día ni el cantar cabrón importa, porque eso tú lo desarrollas. Y que tú crees que sea lo más que importe saber cómo llegar a la gente. Exacto, conectar con el público, con la personalidad. La conexión con el público. Por lo menos, eso hace un artista en el 2021. Claro, por lo menos, a mí en lo personal, a mí me encanta Obi. Ya. Pero yo digo que si Obi no fuera como Obi es en las redes. Ajá. A mí él es un personaje, es un influencer. Que está bien duro en la música también. Está muy duro en la música, me encanta. Ajá. Pero para mí, si Obi no fuera lo que Obi es en las redes, el personaje ese que tiene en las redes. El personaje no llegaba. A lo mejor llega, pero no a ese nivel, como lo entiendes. Ajá, ajá. Pero ya entiendes el concepto que te quiero decir. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy en día un tipo no tiene que tener la imagen, pero si tú tienes un grupo de escritores que se los ponga ahí, un grupo de productores que le ponga la música bien cabrón, pero el tipo tiene una personalidad tan cabrona que haga regla a la gente o que sea tan controversial. Y se vale la pena este tipo, este tipo es un entertainment, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener claro en qué industria estamos. Y yo creo que estamos en el momento y en la era de pagar por ver. Es la realidad, cabrón. ¿Entiendes? Si tú no das un contenido atractivo, los chamaquitos no te van a ver. Si tú das un contenido bien controversial o unos contenidos que realmente el público diga, ay, qué bele eso, diablo, papi, voy a verle esa entrevista, voy a verle esta... Y no necesitas solo ni las entrevistas, hasta los Orly fans, pague por ver, papi. Eso está, papi, solo del momento. Oye, papi, yo he conocido panas míos, panas que se buscan 35 mil dólares mensuales tranquilos en su casa. ¿En el Orly? En el Orly, por enseñar el bicho y el culo normal y chingar. Es arra. No tienen que hacer más, papi, Ferrari. Oye, y esto no lo digo para que hagan todo el mundo de Orly fans y no cojan este consejo, ¿entiendes? Pero es la realidad de lo que es, ¿entiendes? O sea, más red porno te lleva a eso. Pero yo creo que Orly fans se hizo famoso también en los pornos, nada más. Pero yo creo que tú puedes hacer de todo. Sí, puedes llevar... Tú haces lo que tú seas, pero... Eso es un contenido exclusivo. Lo que deja Chavo, pues, es lo... Sí, pero realmente cuando tú vienes a ver, no es costo efectivo tú pagar una membresía a un Orly fan para ver una canción cuando lo puedes adquirir por Spotify y por Apple. O al menos que salga solamente por ahí. Exacto. ¿Qué cosas tú piensas que... ¿Verdad? Yo quiero hablar... No sé si tú has escuchado el término de la generación de Cristal. Sí, claro, cabrón. Yo digo todo eso todos los días. ¿Qué cosas tú piensas que... Sabemos que tú has corrido varias generaciones de la música. Tú has sido bien influyente en la carrera de muchos artistas, por ejemplo, en el caso de Farruko y mucha gente. ¿Qué cosas tú has visto, verdad? Que tú has... Te has dado cuenta de que con el tiempo ya han cambiado. Que tú dices... Ah, esto está ya muy... O sea, entiendo lo que yo te quiero preguntar. Como que la generación de Cristal, para ti, que lo ves todos los días. Es algo que tú... Sí, pues mira, conmigo o no. Al contrario, la generación de Cristal se identifica mucho conmigo. Yo creo que básicamente la generación de Cristal es este tipo de público que pelea por sus derechos, ¿no? Digamos, la comunidad gay, la comunidad bisexual, los chamaquitos que fuman marihuana, los chamaquitos que viven independientes, la juventud que crea una rebeldía en contra del gobierno, la juventud que se expresa. O sea, los adultos lo llaman la generación de Cristal en el sentido de que todo le molesta, ¿entiendes? No, es que es una generación que se ha dado cuenta, abrieron los ojos y no quiere pasar por lo que fue el puertorriqueño sometido de tantos años atrás. Una generación que quiere cambio. Y hay algo que le podamos... O sea, hay una persona o algo, algún suceso que le podamos atribuir a eso. Como que, como estábamos hablando, como que Bad Bunny es la causa también de muchas cosas que... Yo pienso que de ahí para acá todo cambió. Real. De Bad Bunny. Sí, real, real. Todo el mundo abrió los ojos. Porque es algo que estamos viendo ahora mismo bien, ¿cómo se dice? En abundancia. Las protestas, los derechos, el feminismo, la comunidad LGBT, que no es que esté mal. Pero, o sea, estamos viendo que en estos tiempos ahora mismo... Está duro. Está, ¿me entiendes? No solamente eso. No solamente eso. Acuérdate que el puertorriqueño, la generación de antes de mis papás, cuando yo era chiquito, mis abuelos, era una generación bien fuerte, bien agresiva, el machismo. Como, ¿qué pasa? Los chamaquitos de hoy en día no se imaginan una vida como cuando yo la viví en los 70 o en los 80, sin internet. No existía internet. No existía celular. No existía aire acondicionado. No existía nada. Quizás es eso. Entonces, esa generación de los 78, 79, 80, era tan cabrón de tú caminar y ir a tocarle a la puerta al vecino, a tu pana. Tú decías, dale, mami, mira, vengo ahora, voy para allá. ¿Papá, dónde? Voy para allá, siete calles más abajo, tocarle a casa a Freddy. Y tú caminas a la casa a Freddy y tocarle a la puerta a Freddy. Uy, la mamá no está. Y tú volver a ir a tu casa, ¿entiendes? Y ahora lo llama por FaceTime. Exactamente, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Pues esta juventud de hoy en día, pues por sucesos a lo mejor atmosféricos o algo, cuando se va la luz, se va el internet y eso. Un ocho, tú me perdonas, yo me vuelvo un ocho. Papi, todo el mundo se vuelve loca, pero papi, ahora te digo yo, en los años 50, en los años 40, cuando verdaderamente, pues, estaba Puerto Rico, ¿no? En sus comienzos no existía electricidad. Yo me recuerdo, yo por fotos veía las casitas de madera, se alumbraban con quinqué, las casas tenían moquiteros para los mosquitos, el agua la buscabas a ríos, porque mi mamá llegó a hacer eso cuando chamaquita y mi abuelo. No había televisión, estaban todos en el balcón hablando, hablando con los vecinos, caía la noche y todo el mundo dormía a las ocho de la noche. Y ya todo el mundo de pie a colar el café a las cuatro y media de la mañana o a las cinco de la mañana. Está cabrón eso. Hoy en día yo pienso, yo me considero de cristal en el sentido de que, papi, yo no puedo dormir sin calor. Entonces yo digo, ¿cómo es cuando chamaquito yo dormía sin calor? Yo también digo que fue porque... Tal vez el calentamiento global o algo así, no sé, cabrón. No, pero también yo digo que está brutal no tener luz para esos tiempos que tú dices, pero si tú no lo tenías, no puedes sufrir por algo que tú nunca tuviste. Pero ¿cómo que luz? ¿Tú tenías luz? No, no, pero estamos hablando para esos tiempos de antes. Ajá, los tiempos antes no existía luz. Que no existía la luz y después María. Pero tú siempre tuviste luz. Sí, pero para el huracán. Pues a lo mejor en el huracán si no sufrías más porque de tener luz ahí de momento se te va. Ajá. Es algo que tú estás sufriendo. Pero para esos tiempos de esa gente que no existía la luz. Si yo no sabes... Sí, si venía un huracán era como que lo mismo. Exacto, sí. Si no existe la luz pues es normal. Yo pienso que si venía un huracán eso era peor. ¿Por qué? Porque, achó, tu casa corre un riesgo. Antes no había las tormenteras. Sí, antes no había las tormenteras. Yo siempre me crié con gente mayor y ellos le llamaban tormentera a una casita chiquita en forma de triángulo hecha a las afueras de la casa. Y todos se escondían ahí en lo que pasaba el huracán. Yo leo mucha historia y me recuerdo que en los tiempos de antes existieron muchos huracanes que barrieron con toda la población de Puerto Rico cuando las casas eran reales de madera. Y los techos de paja. Acuérdense que venimos de una influencia taína, indígena, que todavía se practicaba los techos de paja, la forma de hacer las casas. Y esos fueron huracanes de San Ciprián, San Siriaco, San Felipe en los años 1800, 1700, al principio de los 1900. Y fueron cosas devastadoras. Esta juventud de hoy en día pues no sabe lo que es vivir sin luz, no sabe lo que es vivir sin aire, no sabe lo que es vivir sin internet. Oye que nos incluimos nosotros, ¿sabes? ¿Entiendes? Obviamente. Nosotros estamos en esa edad. Y yo cabrón, yo, papi a mí se me, se cae el whatsapp, yo me vuelvo loco, ¿entiendes? Entonces en el caso mío yo he sido una persona, cabrón, por eso es que me dicen, ah tú eres iluminante, eres rastiliano, cabrón, todo esto porque yo me sabía adaptar a todas las épocas del tiempo. Y a lo mejor voy más adelante que muchas personas. Entonces pues entiendo y comprendo la forma que ahora mismo estamos viviendo y de momento perder todo, pues no es que sea una generación de cristales, que tú no viviste ese proceso que vivió la gente de antes. Y tus papás pues, ah, esto es gente de hoy en día, esto es chamaquito de hoy en día, la generación de cristales, ¿entiendes? Porque antes era bien rudo, cabrón, antes la gente bebía agua de la manguera. Antes si no había agua te bañabas en la pompa de agua, antes bañate en un río, yo no me bañé en un río ni para el carado, antes sí, ¿entiendes? Así que no es como que la generación de cristales que simplemente, esa fue su crianza, así fue que se criaron, ¿entiendes? Y pues los adultos han puesto esta generación, la generación de cristal, es por eso, pero pues no tienen culpa esta generación de nacer en un momento progresista, cuando tú tengas 50 o 40, los próximos que vienen van a estar a lo mejor recostados en camas flotantes. Sí, por eso te digo que antes no podías sufrir por algo que tú no tenías, pero ya que nosotros tenemos luz, que se nos va, no es que suframos, es que estamos acostumbrados ya a algo y pues ya nos va a doler, pero ¿qué se podía creer en una persona de antes? Yo vi una señora, abuela de un pana mío, que María dijo, normal, y ella en la casa con su quinqué, cocinaba en fogón afuera, leña, todo y eso, y yo le digo, pero usted, me dijo, es que yo siempre he vivido así, siempre he cocinado en leña, siempre he cocinado en el fogón, no tengo aire, no tengo abanico, abro las ventanas, abro todo normal, y toda la familia pues se concentraba en casa de esa abuela, ¿entiendes? Y ella se le, o sea, yo no puedo, cabrón, realmente, con todo y que tengo mis par de años, pero yo no puedo, pero sí, la gente de antes, normal se adapta, cabrón, una cosa zula. Nosotros a veces, un tema que tocamos mucho es, yo siento que nosotros, yo he visto varias entrevistas tuyas y comparado nosotros con tu adolescencia, tu tiempo de antes, nosotros no vivimos la vida así, cabrón, nosotros somos unos pendejos, en otras palabras, o sea, nosotros es bien diferente, o sea, ahora mismo, por ejemplo, nosotros no podemos ir a un jangueo y hacer todo este escante sin que venga alguien y pues nos grabe, o salgamos en moluscos, o, ¿me entiendes? Es algo pues que ha cambiado un montón, y yo no me he increíble de eso, como que diferente es nuestra vida comparada a tu adolescencia, o sea, es nuestra adolescencia comparada a tuya. Yo sé que hay personas pues que, ¿cómo te digo? Hay personas que... Llérala, tírala como es. ¿Me entiendes? O sea, es normal que también hay, todavía en el tiempo de ahora, todavía viven esas vidas alcohal, alcohal, alcohal. Pero tú mencionaste en una entrevista, pues que ya hay muchas cosas que pasaban antes que ya no se pueden hacer. Me imagino que por la misma tecnología. Sí. Por la misma tecnología, por la misma época en que estamos viviendo. Tu adolescencia fue bien diferente a la que nosotros la estamos viviendo. Claro, cabrón. Quiero hablar un poquito de eso. A mí por la adolescencia mía no había celular, cabrón. Este, lo que había teléfono de pared normal, y tú llamabas ahí a, mira, está Eduardito, no, está Nicole, no. Llámale en 20 minutos que ya salió del colmado, ah, pues está bien, dale. Pues normal me quedaban hablando hasta tarde porque siempre había teléfono. Me quedaba hablando, pero el teléfono era de pared. Para ese tiempo me acuerdo que no se podía llamar a las personas en Estados Unidos porque mi mamá, mi abuela, miren, engancha que los minutos cuentan, eso es caro, llamar para Estados Unidos. Era como que un tabú y uno hablaba rápido, pa, 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 pa. Llegué al tiempo, cuando era chamaquito, de escribirle cartas a mis tías, que eso ya no se ve. Querida tití, espero que estés bien. Y enviar una carta con un sello y que mi tía me respondiera esa carta a los 30 días. Sí viví eso, cabrón. Lo viví y me lo disfruto. Viví muchas cosas en Puerto Rico. Puerto Rico estaba bien americanizado por los años 70 y 80. Había muchas empresas en Puerto Rico. Recuerdo ver cuando vino la compañía Oscar Mayer de los hot dogs y tú veías un carrito gigante por las calles de Oscar Mayer en forma de un hot dog, bien americanizado. Tú ibas a Levitown, básicamente Levitown, el área donde está la pompa de Levitown. Todo eso vivían americanos. Tú vivías en los campers, los trailers, los botes de los gringos. Muchos americanos viviendo en Puerto Rico para ese tiempo de los 70 y 80. También fue el éxodo de muchas familias de Puerto Rico que se fueron a Nueva York, a la Florida. Ah, para ese tiempo se fueron mucho a Ocala, Poinciana. Estoy hablando de los 70 y 80, cuando los puertorriqueños sí emigraron. Puerto Rico era bien americanizado. Llegué a ver promociones de globos en Puerto Rico, los globos esos gigantes en Puerto Rico. Llegué a ver promociones cuando pasaban los aviones y tiraban, que eso está prohibido ahora, miles de papeles desde los aviones anunciando cosas, cabrón, y los papeles. Y tú veías un avión pasando una avioneta y zumbando, papi, miles y miles y miles de flyers, de flyers. Y eso caía en los ríos, eso caía en las calles, no había quien limpiar a eso. Eso fue una cosa azula. Viví la época de los cigarrillos, donde tú podías fumar en un avión, cabrón, en Plaza Las Américas. Eso se podía. Claro, papi, tú entrabas en un avión y te decías, ¿ah, eres de fumar o no fumar? Ah, de fumar. Te mandaban para atrás. En los cines tú podías fumar. Yo era chamaquito, yo tenía 12, 13 años. ¿Cigarrillo nomás? O sea, cigarrillo, obviamente, y tú salías con un olor bien cabrón de cigarrillo. Estaba el reflector del proyector a la pantalla y tu veías todo el humo ahí en el rayo ese de luz. Es un quiqueo. Yo no fumó cigarrillo, pero eso es un quiqueo. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una protesta, pues, los asmáticos, gente de esto, y eliminaron los cigarrillos. Pero antes tú podías fumar en los mor, cabrón, normal. En los aviones, o sea, una cosa azula. Yo viví todo eso. Sí que los janguejos para ese tiempo eran un poco diferentes ahora. Por ejemplo, eso que acabas de mencionar. Por ejemplo, en el cine se podía fumar. Ahora no. Ahora no. Lo de las promociones que te dije, yo llegué a ver los aviones. Y no sé si ustedes llegaron a ver eso, los aviones esos que tenían letras, que pasaban así como letras brillosas por la noche. Y tú mirabas así y decías, esta noche viene los globos esos como de Tony Montana, los dirigibles. Yo los llegué a ver, eso todavía está, que decían Goodyear, la marca de las gomas. Eso se veía en Puerto Rico. Lo presenté en la película de Tony Montana, que dice The World is Yours. Yo llegué a ver eso en Puerto Rico. Me pasaba en la esquina con mis panas, cabrón, realmente. Y mi papá me pitaba a las 7 de la noche. Y a las 10 todo el mundo durmiendo. A las 7, cabrón. Y a las 10 durmiendo a cojones. Era otro flow de vida. Y es a dormir, papi, porque tu papá tiene que levantarse temprano. Y eso es a bañarse y acostarse y ir para la escuela. Pero es que también no tenían más nada que hacer, ¿me entiendes? Cabrón, no, pero yo disfrutaba estar en la esquina con mis panas, hablando. Hablando, claro, ¿qué prefieres? Ahora que tienes de todo, carros, o sea, en cuestión de que todos tenemos una vida más fácil. Ajá. O prefieres la vida de antes, que era como que más... Pues real, tú sabes que... ¿Cuál te la disfrutabas más? Que cuando en el Huracán María me disfruté y vi vecinos que nunca había visto. Vi una vez, no sé si lo vieron, cabrón. Cuando pasó María, se quemó toda la vegetación de Puerto Rico. Toda. Se puso brown completo. Y tú veías casas y urbanizaciones, sitios que tú decías, yo no sabía que había esto. Porque estaba detrás de los árboles. Y al irse todo eso, tú pudiste ver muchas cosas que tú no veías. Me acuerdo que yo vi una pared que decía, detrás de estos árboles vive gente. Papi, es real, yo vi eso, cabrón. ¿Quién de aquí no vio de cuándo pasó eso? ¿Quién no le pasó eso en María? O sea, que tú ibas así por los campos y tú decías, diablo, y todo eso. Sí, sí. Y todo el mundo, mira, eso está ahí lo que pasa. Todo como que se aplanó, todo se aplanó. Papi, tú ibas todo, la vegetación era brown, las montañas, así como que se quemó literal todo, ¿entiendes? El viento quemó todo. Pero veía por la noche que la gente afuera, en la sillita, los vecinos, todo el mundo aprendió a correr bicicleta, jugando dominos. Todo el mundo, como en los tiempos de antes. De ser puertorriqueño y compartir con tu familia, ya no había redes sociales, ser lo que es realmente el ser humano. Y lo dijo una vez Molusco, lo dijo un par de gente, pude compartir con mis hijos, yo pude compartir más con mi familia. Y nos quedábamos, cabrón, hablando mil hasta las 3 y 4 de la mañana, realmente todo el mundo. Yo literalmente en mayoría conocía a todos mis vecinos. Real, viste, y yo también, y nunca los veía. No, una, no, unió más como... Unió más como pueblo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Literal. Entonces, mientras... Cabrón, es como ahora mismo si quien me dice, mira, vamos a comer para planear algo. Ok, perfecto, vamos al sitio, y tú vas a estar seguro que nos sentamos y pedimos... Va a estar en el teléfono. Y ni nos vamos a hablar. Ya, cabrón, que mal lo ves. Sí, o no. Sí. Hay veces que el corrido a nosotros, siempre nos pasa, que hay veces que de momento el mismo quien nos dice, mira, mira, todos estamos en el teléfono, literalmente todos. Hay veces que estamos todos aquí... No nos damos cuenta. Yo dije eso hace muchos años atrás y la gente me tildó de loco. ¿Sabes lo que yo vi los otros días? Mala menos que te interrumpa. O sea, que empezamos con los BlackBerry. Con los BlackBerry la pantalla era más pequeña. Claro. Pues ese era el nivel de distracción. Era ese. Ya. De momento pasamos a los... Ese yo, al iPod. Ya. Pues era un poquito más grande. Pues ese era el nivel de distracción. Ahora pasamos a los iPhones grandes. O sea, cada vez el nivel de distracción... El Galaxy que se hace una tableta y todo. Papi, que eso es un aparato. O sea, cada vez se vuelve más y más grande. ¿Sabes lo más hija puta? Ok. Que hoy en día, esto está separando hogares. Claro. Papi, yo sabía, yo sabía, o sea, mi sobrina o mis primitos o algo, si mi tía está en la cocina, estoy en el cuarto que cocinaste. Mira, cabrona, levanta a ti y pregunta, mami, ¿qué hiciste hoy? Abre la puerta. Pero entiende hasta lo que te quiero decir. Y no tan solo el teléfono, la vida está tan rápido. Que hay veces que... La familia se desvane. Yo no me acuerdo. De verdad, de verdad, yo no me acuerdo que mi familia entera se siente a comer como antes. Y no es porque todos estemos separados. Es que la vida está tan rápido, pueblo, que a lo mejor yo estoy haciendo la afinación, pero otro está haciendo algo que yo no me acuerdo que nos sentemos todos a comer. Yo tengo recuerdo, tengo dos chiquitos, todos a una hora sentarlos a comer. Sí, en casa de las abuelas los domingos. Ya la vida está tan rápido. Todavía, obviamente, los puertorriqueños van a casa de sus abuelos los domingos y comparten en familia y comen. Pero, cabrón, hay que saber cuándo parar esto. ¿Entiendes? O sea, es decir, mira, vamos a parar esto dos horas, vamos a quiquear sin esto, ¿entiendes? Entonces, para poder hablar, para poder conversar, porque de nada vale, se va a perder la comunicación del ser humano. ¿Sabes cuándo? Pero tú, tú piensas que esto, si lo eliminamos, si eliminamos esto, si eliminamos la tecnología, que es lo que estamos hablando, pues que nos está separando un poco. ¿Tú crees que vamos a, que va a ser un mejor mundo? Pues, a pesar de que esto nos ha separado, nos ayuda demasiado, cabrón. Claro, cabrón. Y ahora vamos a ver, si yo te digo lo que viene después, tú dices, vete para el carajo, cabrón. ¿Qué viene después de tu carajo? Ahora, después de esto, vamos al internet, al internet cuántico. Ahora vamos a la energía cuántica y apúntenlo en hoy. Ustedes se van a quedar azules de lo que va a venir ahora. Ahora no va a ser esto. Ahora nos vamos a aislar más, porque ahora viene esto. Lo mismo que tú tienes en los playtations. El VR. El VR. Vas a caminar con eso literalmente y vas a poder controlar automáticamente con tu vista, el sensor. Vas a estar, ok, vas a estar como que rodando pantalla. De la misma forma que tú haces los touch de tu auto. Pero yo digo que va a haber más personas vagas. No, no solamente vagos. Que nos vamos a irle al uno de otro. Vamos a ser zombies. Todo lo vas a tener. ¿Entiendes? Entonces, si yo quiero hablar contigo y voy a hablar como cuando tú juegas online, un juego de Call of Duty, que está ahí pa, 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 que está online. De esa misma forma es que te vas a comunicar con todo el mundo. Y rodaste las pantallas, pero con tus ojos. Ya lo dijo en los mocs, ¿entiendes? Van con tus ojos en eso. ¿Qué vas a tener ahí? Vas a tener Metaverso. Vas a estar haciendo compras en el Metaverso. Vas a estar invirtiendo en el Metaverso. Vas a estar escuchando música y videos ahí solamente en el Metaverso. Cabrón, y va a llegar un momento que cuando tú hagas así, lo pongas. Esta mierda de vida. Y estés en... Eso es lo que va a pasar. Y estés en tu casa, en la televisión o algo así. Tu mujer peleando. Te va a desesperar tanto y tanto que vas a querer... Te quieres volver a la vida de embuste que tienes. Eso es lo que viene, papi. Que tienes la casa cabrona en el juego. Ahí. Que tienes la vista cabrona. Entiendes. Y vas a decir... Que todo el mundo te quiere. Si tú te das cuenta, hay veces que tú estás fuera de... Aquí en tu vida y tú dices... Teatro, los panas míos online me tratan hasta... Puede ser que hasta mejor que la gente de afuera. Me gustaría... A mí me ha pasado. Estar más tiempo pasándola más con ellos. Jugando más con ellos. ¿Me entiendes? Papi, ¿tú sabes qué? El 90% de las personas que me llaman a mí por FaceTime y mis WhatsApp son extranjeros. Mis grandes amistades son mexicanos. Mis grandes amistades son argentinos. Todo el tiempo hasta las 4 y 5 de la mañana. Es bien poco el pana mío local. O sea, si no es de la oficina, mi equipo de trabajo, los que yo tengo cerca. Pero básicamente estos se encabronan en mi equipo de trabajo. ¿Con quién tú hablas? Yo con mis panas de otros países. O sea, estamos ya puestos a eso. Y es como tú dices, te tratan más cabrón. Y viajo mensual y los veo y jangueamos y nos vamos para Cancún y nos vamos para aquí con mis panas de allá afuera. Y los míos cogen celos, pero también me llevo a los míos y qué sé yo. Lo que te quiero decir es que lo que tú acabas de decir es cierto. Dentro de ese mundo te vas a sentir como contrato más cabrón. Y tal vez dentro de ese mundo, si tienes más retos, más tiempo vas a querer estar. Por ejemplo, espérate, no puedo ahora que necesito, estoy a la Idena para conseguir 40 lingostes más. Porque si consigo 40 lingostes más en estas odiendas, voy a conseguir esto en el metaverso. Y puedo comprar esto en el metaverso, que aquí mismo todo el mundo va a entrar al link. Y voy a tener esta, puedo vender toda esta ropa online o puedo vender mi posca online. Tú me entiendes, unas cosas tan hija de puta que van a venir. Que a los chamaquitos ahora mismo tú le dices eso, en bus, todo eso va a venir, cabrón. Todo eso viene y eso está a la vuelta de la esquina. Y lo avisan. ¿Tú te crees que todo el tiempo vamos a estar así, con un celular? Hello. No, cabrón, eso va a llegar a su límite. Esto empezó de diferentes formas. Esto primero empezó así de grande, con una batería. Y tú tenías que cargarle esa batería. Esto empezó bien gigante, con una antena. Después fue reduciendo. Después más plano. Va a llegar el momento que no va a existir. Y de pocas funciones. Va a dejar de existir el celular. Lo del chip, eso que están hablando de lo del chip. Eso es lo que va a decir. Esto va a desaparecer. Y quieres saber lo que próximo viene. El chip. Lo que le llaman la marca de la bestia. Y solamente hay dos sitios donde se puede poner el chip. En la mano. En este chichito que está aquí. Y en este chichito que está aquí. Pero eso es lo que dicen, que tú puedes comprar cosas. Sí, viene todo ahí. Pero número uno. Todo número uno. Es del tamaño de un granito de arroz. Porque ya yo lo vi. Del tamaño de un granito de arroz. Ahí va a tener si estás vacunado o no. Estás vacunado. Si tienes un accidente. Vamos a identificarte. De la misma forma que tú entrabas en el COVID. Que te hacían con el... ¿Te acuerdas? La mierda esa. A ver si tienes fiebre o no. De esa misma forma. El Departamento de Defensa de todos los países. O en los aeropuertos. Van a hacer titit. Y ahí miran. Está tu información. Sustano de tal, 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 tal. Estaba vacunado. De Puerto Rico. No, número uno. Eliminas costos de los pasaportes. Se eliminan millones de costos de los pasaportes. Se eliminan millones de dólares del plástico de las tarjetas de crédito. Se eliminan millones de dólares de transacciones. ¿Entiendes? Donde recurre el papel. Donde recurran los cheques. Se elimina todo eso. Automáticamente escaneando. O aquí. Vas a pagar en esto. Tanto balance. Como si fuera una TH. Sale la pantalla. Pero lo tienes ahí. Ya tú sabes lo que tienes. Una cosa zurda. Pero robos. Incluso. Como roboses. No, papi. Es que eso es para evitar millones y millones y millones y millones de dólares de gastos. Y hacer la vida más simple. Combatir el terrorismo. Saber quién entra y quién no entra por la frontera. Con las leyes ahora migratorias que hay. Y un sinnúmero de cosas más. Entonces. Todo el mundo dice. Ah, el anticristo. Pero identifica esa palabra. Anticristo. Eso no es una persona. Anticristo quiere ser. Las cosas que son anticristo. Pero anticristo es. Lo de la vieja ley. Del viejo testamento de la iglesia. De los tiempos de antes. Que no acepte. El internet. O lo nuevo. Por eso es que. Los talibanes. Prohíben los celulares. Prohíben estudiar. Prohíben el internet. Prohíben todas estas cosas. Y tú. ¿Por qué tú dices? ¿Por qué prohíben eso? Porque ellos consideran. Que eso es parte. Del anticristo. ¿Entiendes? Porque te lleva a hacer cosas. Pues que no te dice la Biblia. Anticosas de Cristo. Antijuda. El anticristo no es una persona. No, chico. Eso es un modo de vida. Un estilo de vida. Que va a venir. Pero mi gente. Si quieren ahora inviertan. Que ahora se van a abrir. La industria de los chips. Y es lo próximo que viene. Empieza allá mismo. ¿Entiendes? Y van a venir más enfermedades. Incluso. Incluso. Yo sé que en la Biblia dice. Que el anticristo mismo. O sea. En la Biblia dice. Que el anticristo va a sanar personas. Y el chip. Por lo que yo. Por lo que yo he visto. Es lo de. Es lo de. Es lo de. Es lo de que están enfermedades. Sí. El chip. Porque es un chip neurológico. Y las neuronas son los que controlan tus movimientos. Como tú mueves los dedos. Que se yo. Los parapléjicos. Y los que no pueden mover su cuerpo. ¿Se van a mover? Este. Van a poder controlar un celular. Que se yo. Porque van. Eso es como un cable neurológico. Que se conecta con el resto de tu cuerpo. ¿Me entiendes? Y ellos van a poner ese cable. Eso es lo que viene siendo. Como que. Parte del chip. Y va a ser obligatorio. Este. Número uno. Las cosas que están pasando en el mundo. Uy. Durísimo papi. Aquí tratan de. Uy. Uy. Cabrón. Era para allá. Fue. Oficiado. Por Kim Morales. ¿Sup? Kim Morales. Claro. Alexander Galga. Alex Galga. Otro segundo. Las cosas que están pasando a nivel mundial. Nos vamos a pasar a esto. Nos van a llevar a esto. Por ejemplo. Cabrón. Entonces. Y lo dijo. Donald Trump. El microchip. Va a controlar la entrada de muchos terroristas de Estados Unidos. Porque ahí vas a ver la identidad tuya. ¿Por qué? Porque se falsifican pasaportes. Se falsifican papeles. Se falsifican un sinnúmero de cosas. ¿Me entiendes? Ya en un microchip es bien, bien difícil tú entrar a un país donde puedas falsificar las cosas. ¿Entiendes? Como un orden. Es como un orden mundial. Número uno. Va a empezar. Apúntenlo en hoy porque tal vez esto está hasta el año que viene. Esto viene por la reforma migratoria. ¿No? Por la entrada de los documentados, de los indocumentados y los ilegales. Vamos a controlar eso. Vamos a ponerte ese chip. A ver si tú eres la persona que es. Número uno. Por el terrorismo. Número tres. Por el sistema sanitario. Si estás vacunado, si no estás vacunado. Porque ustedes se creen que va solamente el COVID. Va a venir un montón de cosas. Va a venir la fiebre a aviar. Va a venir un montón de cosas ahora más cabronas. Y van a venir más vacunas. ¿Entiendes? Y entonces, pues, ese chip va a tener todo tu sistema sanitario. Va a tener, este... Tus cuentas bancarias van a estar ahí. De la misma forma que existen las criptomonedas. De la misma forma que tú estás aquí hablando conmigo y tú tienes aquí en tu wallet y tú tienes ciento y pico de mil dólares. Pero no los puedes retirar. Pero están ahí. Porque están ahí. ¿Sí o no? De la misma forma que tú tienes millones de dólares en el Bitcoin, pero no lo ves, pero está ahí. Es de la misma forma que en el microchip va a estar tu cuenta bancaria, que no la ves, pero está ahí. Y puedes pagar con ella. De la misma forma que puedes pagar con tu wallet. Y de la misma forma que puedes pagar con las criptomonedas. ¿Tú inviertes en criptomonedas? Sí, sí. Entonces, cuando tú vienes a ver... Nosotros estamos tocando este tema. Pero cuando tú le hablas a personas de este tema, dicen que eso existe. Que lo que está hablando Galgola y que inmoralito ese cru ahí existe. Sí, mi gente. Esto es la realidad. Te pregunto, antes de que continuemos. ¿Cómo tú sabes todo esto? Porque esto es algo, una información que yo... ¿Sabes demasiado Galgola? Ajá, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Me entiendes? Antes que contesté eso, quiero... Si uno se pone el chip, como que te vas a sanar de enfermedades. Sí. Lo que pasa es que el chip que te van a poner va conectado directamente a tus neuronas. Neuronas. A tu sistema neurológico central. ¿Crees que el gobierno esté de acuerdo con eso? Porque hasta que yo sé... Pero si ya lo aprobaron, papi. Pero ellos no ganan de las enfermedades, o sea, de comprar medicamentos y eso. Ajá. Le van a tumbar ese negocio. No, solo se tumba el negocio porque tú vas a poder comprar todo eso, pero con tu microchip. Lo que pasa es que... No es que te van a sanar todas las enfermedades, no es que tú vas a ser inmune a todo. No, sí, pero... El fin de todo esto es que si yo lo digo aquí, diablo, me van a caer el chinche. Claro. Pero no se jodan. El fin de todo esto es que en los ochenta ya el ser humano clonó, porque está la prueba, la primera oveja que se llamó Chloe, la primera oveja, siguió clonando animales. Pues, hoy en día, si se te muere tu perrito... Tú lo puedes clonar. 50 mil dólares, tú lo puedes clonar. Y ahí ahora mismo... ¿Eso es verdad? Claro, papi. Yo te lo digo. Yo te puedo clonar a ti ahora mismo. ¿Entiendes? Y hay fábricas que se llaman que los... de identidades privadas, multibillonarios, que tienen como Raelian Corporation, dije el nombre aquí, y otras más que después lo pueden buscar, que están trabajando con la clonación de los humanos a la larga. ¿Para qué? Para extender la vida del ser humano. Pero, ok, ok, ok. Yo todo esto, yo me emociono. Yo me emociono, yo me emociono, porque todo esto que tú estás diciendo, ya yo te lo dije. Y no te crees, y no te crees. Y no me crees yo. Sí, claro, y eso está. Yo vi esto, esto yo lo vi, este mismo tema, lo estaba hablando Elon Musk en un podcast. Claro. Y, pues, como que me impresiona, como que en realidad es de verdad. Pues, imagínate que yo soy Elon Musk, pero en reggaeton. Es la música urbana. Esto viene ahora. Entonces, el propósito de esto es que ya se están clonando, obviamente, los humanos. Lo que pasa es que eso no lo dicen. Número uno, para ser compatibles órganos, riñones, hígados, que a la larga podamos tener una fuente de órganos sustituibles de estos clones. Pero ahí entra la crueldad de la humanidad, donde te están haciendo un doble para sacar órganos, venderlos a todos los hospitales, porque no se donan, se venden porque los pagan los planes médicos, ¿entiendes? Porque este es el negocio. Pero clonar, ¿es literalmente clonar con los mismos rasgos físicos o es clonar por lo de adentro? No, 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 yo te hago un doble. Lo mismo. Yo te hago un doble. De mi misma edad y todo. De tu misma edad y todo. Y el propósito del sistema, de lo que dijo el pana, y esta es la única vez que lo voy a hablar, y me van a dar la razón de aquí a un montón de años, es lo siguiente. Llegué yo a 80 años. Ya estamos en la clonación. Yo pago 250 mil dólares por clonarme a esta entidad privada. ¿Eso es lo que vale? No, no, un ejemplo. Ejemplo. Ah, un ejemplo. Me clonan joven. Me clonaron. Y el fin del microchip neuronal es lo siguiente. Mi memoria, mi neurona, mi ente va al microchip y lo que tienen que sacarme es el microchip que ha agarrado toda mi memoria, toda mi neurona, lo ponen en el cuerpo nuevo. Y sigues viviendo. Cuando abres los ojos, eres tú un cuerpo nuevo. Ahí es que el ser humano quiere llegar. Por eso es que la Biblia dice que el ser humano va a llegar a jugar el papel de Dios, de ser Dios. Por eso, para tratar de alargar la vida. Ahora, hay que ver cuánto tiempo dura el cerebro, ¿no? El cerebro, cuánto tiempo dura. Dura más que, obviamente, es uno de los órganos que duran más del cuerpo. Te puede extender la vida a lo mejor 140 años, 150 años. Pero ahí entra entonces algo que yo descubrí desde los tiempos de Drácula. Y aprendí algo de Drácula. Que Drácula podía vivir 1.500 años, 2.000 años, 700 años, como la película Underworld que todos ustedes vivieron. Pero de qué vale que tú vivas solo en el mundo si toda tu familia y todos los amigos murieron, cabrón. Hace más de 100 y 200 años atrás, 300, tú vas a estar solo en el mundo. A menos que tú tengas una descendencia o crees nuevas amistades. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo te puedas reproducir. Porque, por un lado, es bien triste también vivir tanto y otras personas mueran. Y tú vayas y el diablo, cabrón, hace 100 años murió este cabrón. Vete para el carajo. ¿Entiendes? Porque el ser humano está hecho y se diseñó para vivir eternamente. La Biblia te dice que Nabucodonosor y un montón de gente duraron 900 años, 700 años, 800 años, 600 años. ¿Y por qué es que ya no se ve eso? Porque a medida que ha pasado el tiempo, el hombre ha ido imperfeccionando y ha ido entrando en unos desgastes, ¿no? Que no, pues obviamente por la alimentación y por un sinnúmero de cosas, que hoy en día el ser humano, pues es un tabú tocarlo. Pero yo te lo voy a tocar aquí, te lo voy a decir. ¿Tú sabes por qué surgen todas las enfermedades hoy en día del ser humano? A mala alimentación. A mala alimentación. Tu boca, tu mandíbula, no está hecha para tú comer una vaca. Tú te la puedes comer una vaca así y pegarte. ¿Verdad que no? Los leones comen vaca. Los tigres comen vaca. El ser humano se supone que no coma vaca porque la forma del natural no está impuesta para comer una vaca. ¿Y qué comemos? ¿Entiendes? Se supone que el ser humano, y te lo dice la Biblia, se le pese de todos los frutos de los árboles. Vegetación. Vegetación, manzanas, peras, todo lo que te quepa en la boca, bicho, todo. ¿Entiendes? Contra un poco de humor. ¿Me entiendes? Pero esa es la verdadera dieta, legumbres, todas las cosas, ¿entiendes? Y no atentar contra los otros animales y bestias salvajes de la tierra que tienen alma. Eso era el principio de las creencias de lo que decía la Biblia, que no se podía atentar contra las almas, ni contra los peces, tan siquiera. Eso lo dice la Biblia. Sí, claro. So, nosotros al comer animal, carne, ¿estamos un pecado? Claro, papi. Por eso es que en el Viejo Testamento... ¿Los peganos? Claro. Por eso es que en el Viejo Testamento te decía un sinnúmero de animales que tú no podías comer. Es que la mandíbula de por sí del ser humano y la boca no está diseñada para tú comer otro tipo de animales. Entonces, el tú matar a una vaca, comértela y eso, estás comiendo algo que te supone que tú no comas porque naturalmente no se hizo tu mandíbula y tus dientes para eso. La estás comiendo en un proceso. Y he escuchado... El arroz lo estás comiendo en un proceso. Todo es procesado. Básicamente estás alterando la realidad de la naturaleza. La realidad de los alimentos. Y he escuchado muchos testimonios de personas que cambian toda su alimentación, ¿verdad? Drásticamente, que no es fácil, pero cambian su alimentación drásticamente a ser vegetariano o algo y me dicen... El peor veneno, la leche. ¿Qué sí? La leche de vaca es para los becerros. Pero eso no te fortalece los huesos. Eso, papi. El bebé bebe de la teta de la mujer. ¿Leche materna? La leche materna está súper cabrón y sabe cabrón con 43. Que la diga una vez. Pero entiende, es veneno tú beber leche de otros animales, de cabra, de vaca y eso porque no va compatible con tu ADN de naturalidad. Entonces, pues, cuando tú experimentas estas cosas, es súper dañino para todo. Entonces, pues, siéntate y piensa, ¿qué puedo comer? ¿Qué es el ser humano? Bueno, el ser humano está hecho para comer semillas, almendras, mucho la dieta vegetariana, ¿entiendes? Que entran ahí las legumbres, las almendras, las pasas, las uvas, todas esas cosas y te mantiene bien. Entonces, eso no va a tener ninguna enfermedad. Tú engordas cuando comes harina porque los tiempos de antes, ya la harina es algo que es procesado, la azúcar es procesada. Tú tienes que exprimir una caña, sacarle el azúcar para eso, te da diabetes, ¿entiendes? So, la verdadera dieta del ser humano es la dieta natural, vegana. Y tener todo este conocimiento, ¿a ti te ha hecho cambiar tu forma de comer? Claro, papi. Este conocimiento yo lo adquirí desde el sapo bufo, desde que vi realmente el universo, desde que aprendí cosas que jamás y nunca otra persona va a adquirirle esos conocimientos hasta que no de un cristal en su vida. Vamos a explicarle un poquito eso a la gente, ¿verdad? Para el que no sepa que está escuchando esto por primera vez, el sapo bufo, ¿verdad? Es una experiencia, es un antes y un después, así mucha gente lo ha explicado. ¿Puedes explicarme un poquito para la gente que no entiende? Yo nunca lo he hecho. ¿Qué uno hace? ¿Qué es esto? Este sapo, que se llama Bufo el Barrios. ¿Se le puede llamar una droga o no? Es una droga, es DMT. DMT. Sí, es un DMT. Exacto. Este sapo habita en México, hay muchos desiertos en México. Este sapo una vez al año se procrea, lo agarra, le saca las escamas al sapito, las pones a secar, se cristalizan y básicamente te la fumas en una pipa. Pero obviamente no tú solo, tienes que tener un guía porque es una medicina ancestral, tienes que tener gente al lado, vas oyendo sonido y todo y te fuiste. Vienes DMT y se activa la glándula pineal, que la glándula pineal es cuando naces y cuando mueres, te moriste, cabrón. Cuando tú haces eso, te moriste. Tú inhalas. Kim, vamos a hacer una cosa. Yo te pago lo que tú quieras, lo que tú me pidas, porque todo el mundo tiene su costo. Si tú lo haces, no te vas a morir, no te vas a morir, dura 15 minutos y tú te vas a levantar con un conocimiento tan hijo de la gran puta por encima del ser humano. Cierras los ojos, te fuiste. En los primeros 30 segundos lo que estás oyendo es la maraca y el canto del chamán que te está llevando, que sabes que te estás yendo, te estás yendo, te convertiste en conciencia. Sientes una paz. Y ahí es que yo entro en la famosa paz en los libros que dicen, cuando tú mueres, no, ya él durmió en paz, murió en paz, él está mejor, en un sitio mejor y eso. De eso es lo que estamos hablando. Moriste, cabrón. Tú sientes una paz y una alegría tan cabrona que por dentro estás hasta llorando de la alegría, de la paz tan grande que tú sientes como si alguien te cobijara en el universo y te dice, esto es el universo, esto es el como, mira esto lo que está aquí, lo que tú no ves, míralo. Y la gente, lo pueden buscar en YouTube, las experiencias de lo que es el proceso, la gente se queda con los ojos abiertos. No, no, porque estás viendo. Hay mucha gente que dice, lo vi, lo vi, lo vi. Estás viendo a Dios. ¿Eh? Estás viendo a Dios. Cuando te digo viendo a Dios. Dios existe, Dios es real. Claro, Dios existe, existe el creador para aquellas personas que dicen que yo no creo si hay un creador, pero no es el creador en pintura que tú ves en una pared. Es algo más allá y ves el universo tan y tan grande y equipo que tú dices, nosotros somos una mierda, cabrón. Constelaciones, estrellas, papi, una cosa tan impresionante. Y una pregunta, como ahorita te pregunté y lo que hicimos hablar mejor en el podcast, los colores son como uno lo ve de verdad. No, como avatar. El verde es verde. No sé cómo explicarte porque fue una frase que yo utilicé. El verde es verde. El verde es verde. ¿Qué significa eso? El verde es verde. Así como nosotros lo vemos. El verde es verde, jojo es jojo. No. ¿O qué es lo que quiere decir? Eso lo aprendí ahí. Y también lo aplico en mi vida privada de un ritual que yo hago, de ritual del sol. Que después de un día lo podemos hacer. Nosotros sabemos lo que es, ¿te acuerdas? Y yo lo hago mucho para que tengas una idea. Eso es básicamente lo de por la mañana, mirar el sol. Sí, decretar. Yo lo hago mucho y lo practico porque mientes el sol. Y ahí es que está el creador, en el sol. Esa es la famosa luz que todo el mundo dice, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Y te dicen todas las escrituras y todos los papeles. Y todo el tiempo te dicen, la luz la tienes de frente, la luz la tienes de frente, busca la luz. Pero la gente dice, ¿pero qué luz? Puñete es el sol. Lo tienes ahí, cabrón. Ahí está la fuente de energía. Pero es tan y tan fuerte que el ser humano no lo puede ver de tan fuerte que es y tan poderoso que es. Y eso es lo que hace crecer las plantas. Y eso es lo que da vida a todo, cabrón. Lo tienes ahí, cabrón. Sin sol no hay vida. Sin sol no hay nada. Por eso es que los antiguos egiptos le llamaban al dios del sol Ra. Rael. Es el verdadero nombre del creador del dios del sol. ¿Entiendes? Entonces, pues hay un culto a él. Yo lo practico, que es de la ley de atracción. Y me ha resultado aquí. No me falla, cabrón. Los que están en los míos, saben, yo lo practico todos los días. No me falla. Obtengo lo que quiero. No me falla. ¿Y en qué se basa? ¿Cómo en manifestar? Primeramente, tú te ibas a identificar. Vas a cerrar los ojos, vas a mirar directo al sol. ¿Con los ojos cerrados? Obviamente con los ojos cerrados, pero si no te quedas ciego. Mira, si es tan poderoso que te quedas ciego. ¿No? Te identifica, dices quien tú eres. Respira. Y cuando exhala, dice aquí va mi aliento de vida para que me reconozcas entre todas las criaturas de la tierra. Yo soy sultano de tal, nací en el mes tal, día tal. Hoy decreto y declaro con tanta fuerza que creo en ti en el universo que hoy voy a obtener esto, va a pasar esto, porque creo en ti, creo que va a pasar esto. Es la ley de atracción, porque nacimos para ser criaturas perfectas, hay más y semejanza, porque soy hijo del sol. En mi caso, soy leo esto, papá, 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 una declaración bien profunda. Con los ojos cerrados, lo decretaste, ya. Cerraste en los ojos y cuando mires una vegetación al lado tuyo, vas a ver exactamente lo que te digo, el color avatar. Y vas a decir, diablo, el color verde es verde. Te lo digo con una felicidad tan cabrona, y te lo estoy explicando para que lo haga, que el ser humano es tan pendejo, cabrón, que tiene la forma tan cabrona de tener éxito en la vida, pero no sabe cómo hacerla. Que ya yo lo he explicado varias veces, y a la gente que se lo ha dicho ya ha tenido éxito también. Es una cosa impresionante. A lo mañana, tálate tus cinco minutos en hacerlo mirando fuerte al sol, y después mira el color verde. Lo vas a ver de una forma diferente, y después te ames y me vas a decir si es joven. Verde es verde. Te voy a decir, papá, el verde es verde. Pero decrétalo y declarado, 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 porque siempre hemos tenido salud. Claro. Y sin él no hay vida. ¿Entiendes? Si se apaga el sol no hay vida. ¿En qué entraríamos? En una era polar. No habría el ciclo del agua. No hay alimentación. No hay un sinnúmero de cosas. No hay nada. No hay nada. Ahí, Virgen, estaré yo hablando cosas de restiliana. Me regañarán hoy. No, pero es la verdad. No, y también el mundo se está cada vez adaptando más y más. Mira todo esto de que ha dado todo el mundo. Placas solares, calentador solar. Todo se está adaptando más y más a lo que los... No, los carros no. Sí. Los carros también. Ahora vienen unos carros que son solares. Que el techo, el carro y todo completo es solar. Que coge solar. Sí, ya te lo tiene Terla. Eso viene ya mismo por ahí. Mírate allá. Ya que estamos hablando, yo tengo una pregunta, ¿me entiendes? Y me gustaría que pusieras la imagen que te voy a enseñar. Pero vamos a montar una iglesia por ahí, una secta de esa, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos el movimiento raeliano? Que en verdad se llama el movimiento raeliano. Ah, por el dios del sol. Lo pueden buscar la gente en Google, el movimiento raeliano, donde el dios rael, van a ver de todo lo que yo estoy hablando, que yo soy fiel creyente en eso, van a ver todo lo que yo digo, está ahí. Entonces, antes de que vayamos a eso, el Jesús como tal que pintamos la Biblia, ese no, es rael. Eso es lo que me estás queriendo decir. Bueno, existió Jesús. Obviamente. Sí, claro. Existió Jesús y es como una entidad divina y todo. Yo te estoy hablando el dios del, o sea, el sol como dios. Ok. Lo que adoraban los egipcios, que el nombre se llama Ra, ¿entiendes? Mahoma es una cosa, Jesús es otra cosa. Ya. Pero para mí y para muchos creyentes, el verdadero creador está ahí. Si es Jesús, pues está ahí. Si es Jehová, está ahí. Lo tienes de frente. Lo que sea que está ahí, lo tienes de frente. No busques que no está en la nube ni nada de eso. Está ahí en el sol. Pues yo tengo, ¿verdad? Yo me metí a tu Instagram a verificar, ¿verdad? Para research del podcast. Y yo encontré esta imagen, que quiero que la pongas aquí. Y la vamos. Este, esta imagen. Yo me metí a los comentarios y vi que decía un calendario mazónico. Este, y dice así en tu caption, en el caption que escribiste. Dejo este diagrama hermoso por aquí para los que entiendan. Descansen, vienen días fuertes mundiales. ¿Qué ves ahí? Quisiera ver, aquí yo veo. Lo voy a decir. Yo veo el sol. Ponla así para nosotros ver. ¿Ves este sol? Ese mismo. ¿Ves esta luna? Espérate, déjame ponerte. El sol, esa misma luna. Ok. Veo un ojo arriba de... Ese es el ojo de atrás. Exacto, el ojo. Dos columnas. Y la G. Yo tengo al lado de mi casa, este, yo tengo un templo con ese mismo símbolo. Ah, es verdad. Sí. Y siempre que pasamos por ahí, yo se lo digo. Y yo, ahora que yo me dejo a buscar... ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. De verdad. Los otros días, este, pasé y había un montón de carros al frente y estaba abierto. Ah, pero es una logia. Exacto, no sé. Es una logia amazónica, es una logia amazónica. Exacto. Y había gente bien vestida afuera. Tiene que haber sido jueves. Y se reúnen los jueves, eso se llama las tenidas, como las ocho de la noche. Nosotros nos pasó una vez también que nosotros dijimos, mientras, ahora ha pasado algo ahí porque se veía como que... Como que todo el mundo... Como que cuando... Yo al principio, yo al principio en mi ignorancia dije, eso es Illuminati. Así es. Es que todo el mundo asocia a todo hoy día, todo el mundo a todo le llama Illuminati, cabrón. Sí, sí, una logra que era, una logra que era. Mira, básicamente los mazones de hoy en día son Patriots. Son Freemasons. Eh, me voy a interrumpar. Andrew Tate es mazón. No sé. O él es qué, que es lo que... Eso es misogynist, eso es otra cosa, eso es otra cosa, no es lo mismo. No sé si es mazón. Yo no soy mazón, pero sí tengo todo el conocimiento mazónico porque desde chamaquito me crié con mazones. Yo no soy mazón. Siempre están pendientes a reclutarme, papi, por mensaje de texto, por llamada, por todo, porque los que son grados 33 en Puerto Rico, ambos maestres, estudiaron con mi mamá. Es que tú eres una persona que es, eh, si yo fuese, ¿verdad? Si yo tuviese una creencia en particular, me gustaría tenerte de mi lado porque tú eres una persona que convence, cabrón. O sea, tú con tu conocimiento y tu forma de explicar las cosas, eh, convence. Convence, sí. Eh, y tengo el poder para hacerte llorar también. ¿Llorar? Sí, claro que sí. Yo me voy a llorar aquí al frente. Tengo el poder para hacerte reír y para hacerte llorar. Ok. Pero una cosa es impresionante, pero después lo practicamos. Ok. ¿Se entiende? Son muchas cosas. Básicamente lo que estamos hablando de los mazones, Freemasons, que son los patriots, los patriotas, como los primeros presidentes de Estados Unidos, ¿no? El movimiento mazónico se originó y se fundó básicamente para luchar contra la revolución francesa y un sinnúmero de cosas. Y los verdaderos mazones, que en verdad vienen siendo como arquitectos, vienen desde el tiempo de Salomón, que eran los que tallaban las piedras para crear los templos, usaban un mandil, que es como un delantal, con un cincel, un martillo, y tallaban las piedras y eso. Esos son los mazones, ¿entiendes? Realmente, la JEP de GADU, lo que tú ves ahí del compás y de la escuadra es el alineamiento del universo perfecto, ¿no? Porque todo tiene un orden y todo está alineado completamente. Los mazones no es una identidad secreta, es una identidad discreta. Todo el mundo puede ir. A mí me dio con buscales y yo he visto, ellos son orgullosos de ser mazones, ellos se protegen entre sí mismos. Entre ellos mismos, si entras, si yo soy mazón puedo entrar aquí y eso por referencia. Pero no hay que hacer algo para tú entrar. Sí. O solamente, mira, yo quiero ser mazón. Si tú tienes realmente... ¿Ellos te escogen? Sí. Si realmente tú tienes el conocimiento, si realmente tú tienes la inteligencia de aprender un poco más por encima de las personas y yo creo que tú tienes una inteligencia cabrona y oye, baby, en verdad tú aplicas para esto y déjalo para acá. ¿Entiendes? Entonces, tenemos empatía. Lo mismo si se siente una persona blanca, de color, judío, musulmán y eso, pues no se discrimina. Al contrario, es una empatía bien cabrona. ¿Y cuál es la razón? Eso también lo vi. Mala mía que te interrumpa. Eso también lo vi. Que el pensamiento mazónico, no sé si es así que se dice mazónico. Es un pensamiento bien liberal. Ellos creen que todas las religiones son correctas, son ciertas. Claro, todo va para el mismo. Y vamos a dejarlo. Estamos dando ya mucho de... Sí, sí, sí. Pero ya entendieron ya de lo que... Sí, sí, sí. Yo creo que hablo mucho ya hoy. Volviendo otra vez un poquito, se puede decir, ¿verdad? Aquí, en palabras sencillas, que tú has experimentado la muerte. ¿Verdad? Con lo del sapo huelco y eso. Bueno, sí, básicamente porque te mueres y naces otra vez, ¿entiendes? Igual que un artista mío, M. Malafé, también lo hizo dos veces. Igual que asesinos hacen eso. ¿Cuántas personas tienen el privilegio de poder decir eso? Sacar las drogas. Eso sale... O sea, en sí eso está hecho para sacar a personas con problemas. Adicción o algo. Adicción, problemas que tienen desde jóvenes. Tienen asesinos que han matado a mucha gente que están perturbados. Eso está hecho para darte un restauro en tu vida y que vuelvas a empezar otra vez, ¿entiendes? Entonces, pues hay diferentes doctores que practican esto. Yo recomiendo siempre que vayan al doctor Rayo Estabio. Lo pueden buscar en YouTube o lo pueden buscar en sus redes. O sea, Rayo Estabio andaba por Europa ahora haciendo varias curaciones en Europa. Ahora en octubre regresaba a Sonora, México, que me comuniqué con él. Yo se los recomiendo mucho porque es un tipo, un mindset, pero a otro nivel, certificado. Y aparte de eso, pues practica lo del campo y un sinnúmero de cosas. Este, y nada, mano, te va a dar un restauro y vas a ver la vida feliz. Y este conocimiento que yo tengo es adquirido por un restauro que tienes en tu vida que automáticamente tú das al restauro. Como que tu cerebro cambió. Y tú dices, cabrón, qué puñete es esto. Qué duro, cabrón. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a llevar para que lo hagas tú. ¿Quién? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tú tienes? 20 años. 20. Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Kevin Joel Morales Colón. 20 años. ¿Qué signo tú eres? Hacho, me cogiste. ¿Qué mes tú naciste? Agosto. Leo. ¿Qué día? 29. Leo. ¿Qué significa? Nada. Yo sé cómo tú eres. ¿En serio? Sí. Sé cómo tú eres, sí, pero no lo voy a decir en el podcast. Ajá. Pero sé cómo tú eres. Ya sé tu personalidad completa, ya la sé completa. Eso está cabrón. Como tú eres. Eso es el horóscopo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que los antiguos egipcios y los tipos de antes, la Biblia prohíbe que se jugara con la astronomía y todas esas cuestiones. Lo que pasa es que en los tiempos de antes, de acuerdo a la persona en el signo, pues ya tú conocerle a esa persona, tú hacías negocios y tú decías, este es cáncer, espérate. Los cáncer, la debilidad es esta, 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 esta. Y leías a la persona. Y la virtud de esta persona es esta, 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 esta y esta, ¿entiendes? Entonces, ya una vez tú te sepas las virtudes y los defectos de cada persona, pues tú sabes cómo tú jugar. Es como un chico. ¿Tú piensas que eso es un factor ahora mismo también en los negocios? Como que no. No, papi, para los grandes así élites saben de lo que yo estoy hablando, cabrón, ¿entiendes? Lo primero que tú tienes es que sacarle a la persona que está al frente tuyo en la carta astral. ¿Taguiti? Este conocimiento, ¿tú piensas que solamente lo tienen personas de mucho poder adquisitivo? No. Tienes que hacer lo que te digo, dar un cristal a tu vida y lo vas a tener. Sí, tú puedes ser un pelado de la vida. Claro, no tiene nada que ver con eso. Y acá sí va a estar duro. Claro, claro. Claro, esto no vale. Sí, sí, te entiendo. Bueno, ¿tú eres feliquín? Soy... Mira, pero mírame, ¿eres feliz? Sí, soy feliz. Sí. Viste, soy feliz pero no conforme, ¿sabes? Estoy en un momento que... Estás pasando una transición ahora mismo. Sí. De tu vida. Sí, sí, sí. Sí, fuerte. Pero no eres feliz. No voy a decir que no soy feliz. No eres feliz. O sea, tú... La transición... Tienes la felicidad, tienes la felicidad. En momentos, momentánea. Momentánea, y se supone que el ser humano sea feliz porque está vivo. Eso que no tiene esa felicidad por dentro. No. No, yo pegué a llorar aquí. Mira, vamos a cambiar esto aquí, vamos a cambiar esto aquí un poquito, mira. No, apunto de llorar. No, 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 no. No, 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 no. Que vas a llorar tú, que te doy sentimiento. Alec Gálgola, en estos momentos, ¿qué, verdad, de la nueva generación lo que estamos viendo es, coño, Mico, estamos viendo Rob y Alejo, estamos viendo Lua, estamos viendo David, Omar Kors. ¿Qué escucha Alec Gálgola? ¿En qué tienes el ojo puesto ahora mismo? Personas de Puerto Rico, personas del extranjero. En todo. Todo. Alec Gálgola ahora mismo es un radar a nivel mundial. O sea, tienes que hacerlo porque es parte de tu trabajo, estar consciente de todo. Yo todos los días, maybe, me acuesto a las 4 y 5 de la mañana estudiando todo, estudiando cada artista, cabrón. Estudiando cada movimiento. Mientras toda esta gente duerme, yo estoy, los panas míos me hacen y yo, ¿qué tú haces? Yo, en las redes. En las redes, cabrón, son las 4 de la mañana, en las redes. Estudiando cada artista, lo que hace cada artista. Es una cosa imposible, pero lo hago porque me gusta. Estudio todo lo que hace John Mico, el flow de John Mico, todo. Todo Alejo, todo lo que hace Alejo. A Rob y yo lo descubrí en un live. Lo que está pasando con Rob y con John Chimi, con el otro, con Omar Kock, con David, con todo, con Lil Jojo, con todo, de todos los países. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿cómo este cabrón que viene de la generación X, X, porque yo soy de la generación X, y estamos en el 2022, tiene un conocimiento actualizado completamente de lo que está pasando y de lo que va a pasar, y eso, pues ahí te das cuenta que la edad no importa, que todo está aquí, ¿entiendes? Actualizarte, actualizarte. Una cosa absurda. Ya que... Tal vez, a lo mejor, está más adelantado que los mismos chamaquitos que están conmigo y de la forma de hablar y todo, ¿entiendes? Que tú dices, tío, este cabrón. Y también es la experiencia, o sea, tú eres una persona... La experiencia, sí. Tú has vivido un montón de cosas, pero... Sí, obviamente, uno vive un montón de cosas, pues por... ¿No has pensado escribir un libro? Ah, sí, me lo han ofrecido un montón de veces, sí, un amigo mío quiere hacer un libro y una serie mía y una serie de Netflix y eso, pero lo que te quiero decir básicamente es que por más dinero que uno tenga o lo que sea, lo que tú te llevas cuando te mueres son tus acciones y el recuerdo y todo lo que viviste. No te llevas más nada. Por eso, vive tu vida bien, disfrútala, llévate todos esos recuerdos. El día que te mueras, gozaste la vida plenamente, papi, y aprendiste. Y si tú crees que cuando te mueras termina la vida, al contrario, esto que está aquí es meramente un taxi para llevarnos a otra cosa. Pero no voy a hablar de eso, eso toma tiempo. Mira, Galgo, ya que tú dijiste que te vas abriendo las redes para ver personas nuevas y eso, ¿qué tres prospectos tú nos puedes dar a otras personas que todavía no han salido a las redes? Pero saben que se van a quedar con el 2023 o se pueden quedar con el mundo, ¿entiendes? Que van a salir y van a ser otro Bad Bunny, otro Anuel, otro Sur. O no lo hay, o todavía no lo has identificado, ese otro. O no tiene que ser otro Bad Bunny, pero tres prospectos que tú sabes que van a romper de aquí al futuro, que todavía, del país que tú quieras. Ahora mismo, en Puerto Rico hay un movimiento que es lo que se está pasando, que está sonando, pues ya ustedes saben, en la placita, calle Loíza, Mayagüez, ese movimiento de artistas, no, que ustedes saben, pues John Mico, John Jimmy, David O'Marcoe, y van a seguir entrando muchos, y un montón de productores, al igual que cada país. Pero tenemos un fenómeno del conejo, que eso pasa una vez cada 100 años, ¿entiendes? Yo te diría que en la historia de la humanidad, tal vez han habido cinco personas que han logrado eso, y te los voy a mencionar, para mí. O sea, de lo que yo he vivido en mi vida, de lo que supe, y hasta donde más lejos llegue. Pero yo entiendo para mí que el primer fenómeno mundial, 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 de que hablaba y las mujeres se caían al piso y desmayaban por nada más oír la boca de él hablar, y salieron muchos muñequitos, se llamaba Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra, uno de los mejores cantantes del mundo, Frank Sinatra. Después de Frank Sinatra, los Beatles, que llegaron a decir que eran más grandes que Dios. Donde tenía uno de los astros más grandes del mundo, que se llamaba John Lennon, que lo terminaron asesinando en la entrada de un apartamento en Manhattan, donde hubieron miles de conspiraciones y todo, la reina Frank Sinatra, la reina Isabel, que murió los otros días a los noventa y pico años, lo nombró a todos ellos caballeros, templarios, como quien dice, los Beatles, todavía quedan vivos varios, como Paul McCartney, Ringo Starr. Así que tú tienes un Frank Sinatra, tienes los Beatles, tienes un Elvis Presley, que fue el fenómeno más cabrón en los 60, donde sus trajes eran todos completamente llenos de diamantes y oro, que hasta el día de hoy no se sabe si está vivo o muerto, muchas teorías, mucha gente quiere andar con la tumba de él, si está ahí, si no está ahí. Cuando él murió, mucha gente se asesinó, hubieron muchos suicidios con él, de tan grande que era fanáticos fieles full, como si fuera una religión, ya en sus últimos conciertos ya estaba hinchado, con el abuso de las drogas, no, sin número de cosas, pueden ver el último show de él, que lo vi la semana pasada tocando el piano, ya estaba hinchado, pero hizo muchísimas películas, fue al ejército, cumplió en el ejército militar de los Estados Unidos y en el ejército hizo más de cuatro películas, así que imagínate qué tan famoso era, que el tipo mientras era soldado, fue Hollywood a hacerle películas al tipo, porque el tipo estaba demasiado de cabrón, los movimientos que tiene Ricky Marty en el show de cadera y todo eso, todo lo sacó de Elvis Presley. So, ¿qué tenemos? Frank Sinatra, Love Beaters, Elvis Presley. Después de Elvis Presley, Michael Jackson Y después de Michael Jackson, Bad Bunny Por encima de Yankee, por encima de Por Dios, mira lo que te estoy hablando Ha hecho por encima de Yankee Es que, papi, te estoy hablando que controlen la humanidad Que controlen la humanidad El paro aquí dice que hay Justin Bieber ¿De dónde dejaba a Justin Bieber? No Te voy a explicar por qué Porque Justin fue esto y esto No dejó un legado Bad Bunny ha dejado un legado bien cabrón Bad Bunny es un estilo de vida Bad Bunny está por encima de Justin Bieber Claro Kanye West los otros días dijo A todo el mundo Dijo El entertainment se trata de estadio Y todo el mundo dijo ¿What? ¿De qué? De estadio Y tenemos de frente una pared Que de ninguno de ustedes aquí ha hablado Y la pared te la vas a tocar de frente Y es una pared muy sólida Y todo el mundo le dice Kenjo ¿De qué estás hablando? Y Kenjo dice Bad Bunny Wow It's the wall Te vas a dar con la pared Entonces De ahí es que vienen los mitos Que si Bad Bunny es Illuminati Que si no El secreto Creo El secreto Cuando salió el álbum De yo hago lo que me da la gana La gente no sabía qué fecha La gente se amaneció Esperando No sabían que en el juego De Star Él tenía el día 29 Atrás en la camiseta ¿Se acuerdan de todo eso? Sí Una cosa azurda Meramente por señales Los videos indicaban cosas Simbología El nene con el ojo ¿Qué significa? Los videos tienen un concepto Que tú dices Wow Diablo Pero ahora ese juri 20 a 32 ¿Qué quiere decir? ¿Tú sabes lo que quiere decir? No es que lo diga Pero tú sabes lo que quiere decir No No lo sé Ok A veces me da miedo Hablar ¿Entiendes? De él Me da miedo Pero Es tanta simbología Tan cabrona Que Tú tienes ese tipo de frente Y cabrón Aunque es una persona normal Y todo eso Tú dices Hay algo más allá Mira lo que te estoy comparando Hay algo que este tipo sabe Que nosotros no sabemos No sabemos Ajá No sabemos Mira lo que te estoy hablando Frank Sinatra The Beaters Elvis Presley Elvis Presley Michael Jackson Michael Jackson Y Balboa Y Balboa A nivel interplanetario De toda la historia Del planeta Tierra Y de los planetas vecinos Entonces De que surge un nuevo Balboa Si va a haber o no Pero de aquí a muchos años No con esta tecnología No con estos que tenemos Con la próxima En la próxima En una vida más allá Vamos a tener un próximo Balboa Y a lo mejor cuando tú tengas 40 años Viene un próximo Balboa Y en otra nueva Otro flow Época Tecnológica ¿No? Pero no meramente Cantando así como que Un stage Tal vez el próximo Balboa Y que nosotros veamos Ni sea humano A lo mejor sea un holograma ¿Entiendes? Porque en el futuro Los artistas Van a hacer hologramas Ya ustedes Si están habiendo películas Donde ya se están Sustituyendo Los millones Que le daban A los actores Ahora están haciendo Animados ¿Entiendes? Son actores Creados Con animación Como las películas ¿No? El que vio Lion King Vieron como son Los avatars Son películas animadas Y cada personaje de estos Pues tiene un nombre Entonces ¿Quién te dice a ti Que el próximo artista No va a ser creado No de una Computadora Que de eso Se estaba hablando Los otros días Donde se están diseñando Ya artistas Que van a crear Sus propios conceptos Sus propios shows Donde los vas a poder Ver en un montón De plataformas Pero no existen Físicamente ¿Entiendes? Ya lo me siento El homo hablando Cada vez A las horas Te lo juro que sí Pero es donde vamos Aquí vamos Y eso va a venir ahora Con lo que te dije Con lo cuántico Es que nosotros Estábamos tocando Los otros días Nosotros estábamos hablando Que Ahora mismo En un nivel así ¿Verdad? De super estrella Mega Mega Fenómeno Pues Estábamos hablando Que todos los artistas Que va a poner Invita a un show Al otro día Suben las fotos Del show Y ponen La noche Increíble La noche La mejor noche De mi vida Chorron Noche histórica Pues eso son Para los artistas Que Bad Bunny Invita Pero Todas las noches De Bad Bunny Son Iguales O sea Cada vez que él sale Mira Esto es Malibu con Coca-Cola Sabe más a Coca-Cola Chale más Brother Que tú estás Bregal Cárgalo 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 Papi Mandaba ahí Un Frozen Frozen Dejetivo Vacíale un poquito Coca-Cola Mira Pues todas las noches Para él Pues son Lo que estos artistas Cuando van Dicen que Especial Especial Pues todas las noches Para él son iguales Cada vez que él sale Ah Esto no cansa ¿Sabes? No llega un momento Que uno es como que O sea Hemos visto últimamente Que la La gente especulando Porque uno nunca sabe Pero él como que A veces se queda Como que Así como pensativo A veces está como que Se ve como tristón Y yo digo Que esto Esto debe cansar Porque es que Todos los días La misma euforia Todos los días Todo el mundo Te ve Y es como que Ah diablo Mira quien está ahí Como Esto es saludable ¿Sabes? Bueno realmente Él no es un tipo De 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 Gracias Dari Él no es un tipo así De De estar por Ahí Es un tipo Más bien De 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 estar tranquilo Ver televisión Jugar El domino Le gusta Un chinchorrito Le gusta mucho PR Eh En sus tiempos libres Lo disfruta ¿No? Este Porque conozco Sus panas Que son mis panas Y pues Una persona normal Es boricua Y disfruta mucho Tal en PR Aunque tengamos Un fucking gobierno Que 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 cabrón Nos desilusiona Eh Pero Le doy Gracias a él Que ha ayudado A muchas personas Y le ha cambiado La vida A muchas personas Eh Pues el subir A John Mico Una chamaquita nueva Es algo grande ¿No? El subir A Eladio Carrión El subir A muchos artistas Le ha cambiado La vida A muchos artistas Entonces pues Es cabrón eso El mismo Amor El mismo Amor El mismo Amor El mismo Amor Entonces Tú nunca viste eso Es como el padrino Es como el padrino Entonces En los tiempos de antes Tú nunca viste Que 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 Viral Hicieron eso Que Elvis Presley Hicieron eso Que Francinatra Hicieron eso Pero Bad Bunny Lo está haciendo Creando otras nuevas Estrellas O sea Él está dando luz A otras personas Está cambiando vida Y Y es cabrón Es cabrón King Yo creo que Hoy en tu podcast He hablado cosas que Que yo no he hablado Tal vez porque somos así Del mismo corrillo Del mismo flow No he hablado ni en Molusco Ni en Chenta Ni en nada Pero Hablo cosas cabrón aquí Yo creo que es cabrón ¿Entiendes? Y está brutal que lo que Lo que él acepte Lo que él acepte Las otras personas lo acepten Me explico Yo fui fanático Toda la vida De la lucha libre Y yo sabía que había Un chamaquito Como que Como que Este de lucha libre O algo así Una vez él lo hizo Todo Puerto Rico Se convirtió en fanático ¿Entiendes? Que lo que él acepta La gente le va a gustar ¿Entiendes? Pero sabe lo más cabrón Que ya tiene ese poder De lograr Conversar a la gente Que hizo la lucha libre Pero lo hizo cabrón Impresionó Esa es la cosa Hasta el mismo Rey misterio Se la dieron Dijo What is this? O sea Todo lo que ese tipo va Papi Esto es Mesh De ese día Se vendió completamente En tiempo récord Impuestamente se convirtió El número uno Por encima de uno De todo El número uno Y yo siempre soy fanático De la lucha libre Undertaker De antes De Óyeme De por ahí para allá Todo Entonces todo lo que hace Lo hace cabrón Ya no te está llenando Discoteca Ya no te está llenando Coliseos Te está llenando Estadios Estadios Te está llenando Hipódromos ¿Entiendes? Entonces pues ya Cuando tú llegas a ese nivel Ahora El 9 y 10 Estamos en México En el teatro En el Estadio Azteca Que caben 150 mil personas Y son dos días Llenos full Eso nunca lo había hecho Nadie Ningún ser humano 300 mil personas ¿Entiendes? ¿Hay algo después de eso? O sea Es como que hay Nada ¿Ya lo lograste? ¿Qué más Él haría aquí? Porque él hizo el Irán Hizo el Choli ¿Qué más él podría hacer? Nada Yo creo que ahora Él se va a coger Un Brittle Bed De tres años Yo digo mucho Para que se lo diga Tiene que ser un par Que atracciones En Puerto Rico Si no es P-Fucking-R Sería cabrón Como un Disney O algo Yo pensé Que él iba a hacer La playa Yo pensé que Para un verano sin ti Él lo iba a hacer En la playa Algo así En los barcos No sé cabrón Tal vez lo verás El próximo show Con Elon Musk En Marte O algo así Pablo ¿Entiendes? Pero Tal vez Pueda hacer eso Por la fecha Del 2032 Aunque Yo creo que Él habló De algo Que le ofrecieron Hacer algo Fuera del planeta Oye Algo así 2032 Hacer un show En Marte ¿Entiendes? Si ya La gente Está empezando A visitar El Marte Si está yendo Al espacio Y todo Pues sería El primer artista En el mundo A hacer un show En el espacio Si me estás oyendo Cabrón Aló Aló Desde la estación Espacial Experimental Gratis Sería cabrón ¿Por qué no? Y Bravefoot Se hace Entonces Yo creo que sí ¿Entiendes? Yo creo que esa fecha Tal vez Que hice del 2032 Será eso Yo al principio pensé Cuando él sacó eso Yo dije Ah pues Él cogió ese año Como una vía directa Para quedarse Porle que se apague Porle que algo pase Y se apague Y de aquí Y el 2032 Todavía van a seguir Hablando de él ¿Me entiendes? De aquí al 2032 Él tiene Todos estos años Seguro ¿Me entiendes? Vamos a cambiar Un poquito el tema ¿Verdad? Que ya hemos hablado Bastante de Benito Respeto a Benito Es que dársela Que carajo Champion indiscutible Almairi Todo el mundo aquí sabe Reviví Es mi artista favorito La bestia Desde siempre Desde que salió La primera canción Con Farro Amárrate a Timber Desde ese día Yo me acuerdo Todavía me acuerdo El momento Que la escuché Estaba de camino Para la escuela Que es aquí al lago El lago Con mi abuelo Me impactó A mí personalmente Me ha afectado Estos saben Que esto me relaja Cada gato Pero a mí me afecta Cada vez que él Como que Veo los desbalances Que él tiene Que de momento Vuelve Me emociono De momento Como que Se pasa De nuevo Otras cositas Y pues A mí me ha afectado Pero cuando Escuché el tema Champion indiscutible Yo dije Diablo Este pana Le sacó Al Mairi Papi ¿Sabes? El Al Mairi ¿Cómo tú lograste Que Al Mairi Dentro de verdad De sus cosas De su vida De sus problemas Él sacara Esa bestia Cabrón Se enganchara A los dos patines Y mandara Así como mandó En tu tema Pues yo te digo Número uno Porque Al Mairi En cuestión De conversación Como yo estoy Hablando así Con ustedes Es así En la vida real Quisiera tener Una conversación Tiene un conocimiento Mega cabrón Tipo super Mega inteligente Lee libros Con cojones Un tipo brillante Alejandro Mosqueda Un tipo brillante El problema Que todos ven Al Mairi Que yo se lo digo Es cuando tú Tienes una condición Y lo mezclas Con hongos Y le metes Al pasto Y todo cabrón Y él lo sabe La gente empieza a pensar Que es por eso ¿Entiendes? Entonces Pero Alejandro Normal Es un tipo normal Un tipo inteligente Está compartido Con el normal Y es normal Que sí Sí, te habla normal Y tranquilo Y en el video Super normal Criqueando Tenemos unos códigos Viste que nos reímos Y todo bien cabrón Unos códigos Pues ya de la forma De hablar de nosotros Pero trabajar con Mairi es mega cabrón Y tú tienes la química Con él Ya yo sé Ya la línea Que yo quiero La línea Que ya yo le digo Lo que yo quiero Le digo Este ritmo Que entiendo Que te cae Tú vas a romper Esto Alejandro Lo escucha Y ahí donde tú estás En 40 minutos Con su texto Escribe la canción O sea Champion Indiscutible Lo montó En frente tuyo En 40 minutos Sí Este estaba En 40 minutos Escribiéndolo En media Yo tengo el video ahí Él en media Escribiéndolo Mientras está la pista Bien cabrón Y él va ahí Y nosotros Diablo cabrón Vete pa'l carajo Normal Un tipo Un genio Tanto punchline Sí En 40 minutos Óyeme cabrón Y yo lo digo Hay otra persona Que haya tenido Esta experiencia Que en 40 minutos Te monta un tema así Bueno sí De que tienen que haber Lo tienen que haber Lo que pasa es que Para mí Mairi Es un artista Que le puede joder La carrera a cualquiera Con un par de tiraeras Real Es un artista Muy duro Con unos conocimientos Muy duros Recién escuché Que no la había escuchado Le escuché Antía En la tiradera Que le hizo Calle 13 No la había escuchado Cabrón La hija de puta O sea Lleva un par de temas Que están bien Hijas de puta Este Pero Tiene que luchar Con sus cosas Como cualquier ser humano Por eso Tiene una inteligencia Mega cabrona Ok Vamos a tocar Un tema Que ya Esto pasó Pero quiero Tocarlo Para brindar Un poquito de contenido El conflicto Tuviste un conflicto Con los fanáticos De Chile Sí Todavía está Que todavía está Sí Este conflicto A raíz de Que vino Vimos también Que Muchas páginas Por no decir nombre Alguna El titular Era como que El género urbano Le da la espalda A Alex Gálgora O sea Vimos también Que mucha gente Del género urbano Como que te No es que te tiro la mala Pero como que No estaban de acuerdo contigo No estuvieron de acuerdo Conmigo Porque no sabía Lo que pasaba Cuando se enteraron De lo que pasaba El otro día Terminaron llamando Y pidiendo disculpas Y perdón Pues no sabían Lo que pasaba Nada papi Yo lo digo aquí Yo no me llevo Con el público De Chile No soy racista No soy antisemita El público De Chile Decente Si me llevo ¿No? Porque todos los países Tienen gente de Chile Pero con el público Malo No me llevo Y esa gente Le tira la mala Hasta a sus propios artistas Siempre Los chilenos Nunca están conformes De nada Siempre van a estar Peleando entre ellos mismos Tienen una guerra interna Entre ellos Con Argentina Con todo Conmigo Pero yo creo Que fui el único Boricua Que tuvo los cojones De ponerse pico a pico Con un país Y desestabilizar La salud mental Y emocional De un país Y sin cojones Me tiene Y par de los míos Me tiraron Y sin cojones Me tiene Porque cuando yo Tengo un ideal Lo tengo Yo no voy a permitir Que otro país Diga que está Por encima de nosotros Que nos humillen Que digan Que son más cabrones Que nosotros Y todavía ellos lo dicen Lo que pasa Es que yo dije El tiempo me va a dar la razón Cuando los chilenos Nos miren a los puertorriqueños Por encima del hombro Y lo siguen haciendo Ya los artistas Se están dando cuenta Yo publico algo Y ahí los dejo locos Ellos comentando 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 Y se los digo a ellos No van a trascender Se van a quedar en Chile Cantando No los queremos Número uno Por la forma de hablar de ellos Que nadie los entiende Y yo personalmente No los quiero ¿Entiendes? No es que tenga un racismo Hacia ellos Pero realmente no No los quiero Y yo creo que pues Tengo Los cojones Para decir Si quiero algo No lo quiero ¿Crees que mucha gente De las que te tiraron Te tiraron porque era Lo que estaba trending? Claro que sí Los lambones Defender a los chilenos Sí Porque se creían que iban No espérate A lo mejor me contratan Para darle party A hacerme trending Papi No los llamaron Para ningún party Buscaron el sonido A cuenta mío Y hoy en día están apagados Y ellos saben que existen Los buzos debajo del agua Sí, sí Porque a lo mejor estoy apagado Déjame tirarle algo Que es lo que está trending Claro Todo el mundo se recuesta De a mí Para hacer el sonido Baby Y ya Constantemente No es que constantemente Pero tú Es mucha la controversia En la que tú estás Sí Es algo que ya tú lo haces A propósito Es que simplemente Es tu estilo O sea La controversia está en ti Cabrón sí Maldita sea Cada vez que yo pongo algo Pero es que cabrón Yo digo que tú eres De por sí Tú eres bien controversial Las cosas que tú escribes A veces Revuelcan masa Sí cabrón Lo haces a propósito En verdad a veces Digo No tengo nada que hacer Vamos a joder hoy Sí lo digo Lo digo Lo digo Y lo hago por joder ¿Entiendes? Por el morbo Por entretenerme Pero lo haces de una manera profesional Y la gente piensa que es verdad cabrón Claro ¿Entiendes? Pero me doy cuenta Del poder donde llega El radar de uno Ahí es que tú mides Donde tus radars De tus redes sociales Llegan ¿No? Y de la misma forma Que tú puedes Desestabilizar Emocionalmente A un país Porque lo desestabilicé ¿No? Desestabilizar Y en las noticias Papi O sea Trending Tres semanas en noticias En documentales En reportajes En Chile El productor En el cálculo De Puerto Rico Dijo Esto O sea Una cosa zurda Primeramente Yo mandé Tres misiles Desde aquí Imagínate Si yo me pongo Para un artista Para descojonarle La carrera Con un par de misiles No le mando Tres Le mando Siete Tomahawk Lo puedo hacer Pero sé Lo que tengo En las manos Y muchas veces Controlo eso Pero en el caso De los chilenos Pues tenía que hacerlo Si o si Y lo voy a seguir haciendo Mientras ellos piensen Que son el país Que cagan más arriba Del culo Que nosotros Entonces tú me quieres decir A mí Ven acá Y donde están Los colombianos Que tienen grandes artistas Los de México Los de Ecuador Respeten Mis hermanos ¿Entiendes? No papi Yo siempre reafirmamos Mis creencias No lo soporto ¿Cuál es el país Que ahora mismo Tú pudieras Opinar Que si tú plantas Bandera en ese país Ya tú plantaste Bandera en todos lados Papi PR PR Mi casa Mi break Papi Yo prefiero El cariño De mi gente Cabrón Caminar en la perla Caminar en la calle Lo hice Caminar en la placita En Condado En Los Mortos Con mi gente Cabrón Yo estoy seguro Que otros países También piensan Igual que La prueba El de PR Es el más importante Para la América Como el de Niki Niki se fue Para Colombia Ella fue Que plantó Bandera Ya había plantado Acá Pero Mi segunda casa Es México México me ama Me quiere con cojones Llevo 10 años En México Todos los que me conocen Saben que Siempre los mexicanos Están para mí Es una raza fuerte Yo diría que Es la raza más fuerte Más chingona Más cabrona Es la mexicana Que si yo hubiera querido Yo hubiera puesto A pelear Toda la gente de México Con los de Chile Y hubiera hecho Una guerra mundial No lo hice Cabrón ¿Entiendes? Yo dije Tranquilo todo el mundo Yo lo voy a hacer Yo directo Y todos los mexicanos Escribiendo No Esa mamá Bicho Es chingado Es madre Es pinche güey ¿Entiendes? Pero hoy en día Cada vez que se meten chilenos O cada vez que yo hago un live Y se meten chilenos Los mismos países Los sacan Para el carajo No creemos aquí Los chilenos Para el carajo Todo el mundo ¿Entiendes? Y los sacan Porque son mal hablados No todos Porque hay gente decente Y hay gente Que sí Apoya nuestra trayectoria Y son súper cabrones Chilenos cabrones Pero a esos que te menciono Le dicen en Chile Los flightes Que ni los quieren en Santiago Ni los quieren en ningún sitio Ni nada Porque son como La cafrería ¿Entiendes? Y yo te aseguro que Nada Olvídate Una situación como la que vimos ¿Verdad? Hace poco pues Hemos visto En estos días Mucha controversia Acerca de esto Pero Por ejemplo Recuerdas que Hubo un party en Puerto Rico Que se fue bien viral De Villano Antillano Y Toquicha En la discoteca Brava Que salió Omi de Oro Y pues como que Dijo unas expresiones Que no estaba de acuerdo Que se yo Eso no es lo que quiero hablar Lo que quiero hablar es Villano Él siempre Ella siempre ha dicho Que Ella siente que A ella le tiran mucho la mala Por simplemente Ella ser Transsexual Tú opinas Que Es a base De Es por eso Como que tú sientes Que el género Está en Ella le dan de codo Por simplemente Ella ser transsexual O tú sientes Que ella tiene su espacio Y ella Ella tiene su Su Ella tiene su público Al contrario La gente se la da En Europa está metida En España Está haciendo show Ahora mismo La había La sesión de ella Bizarra Una de las más cabronas Ahora mismo Le acabo de ver Un flyer Que está en México Ahora un party cabrón O sea ¿Cuánta gente No quisiera ser Villano Antillano? Y tener la fama Que tiene Yo entiendo O sea He compartido con ella En la discoteca La veo Se ve Espectacular No te lo niego ¿Entiendes? Porque se cuida bien Papi A veces nosotros Nos quedamos aquí Nosotros decimos Wow cabrón Se viste hasta Más cabrón Que una mujer Si cabrón ¿Entiendes? Si se pone bruta Se lo meto La real Tiene todo mi apoyo Quiero hacer algo Contigo cabrona Cuando te vean ¿Verdad? Te quiero Y si tengo la oportunidad Quiero trabajar contigo La respeto mucho Pero siento que Esta cabrona Igual que esta cabrona John Mico también ¿Entiendes? Que es lesbio Se rompió En el concierto De Babbo Ha roto En Coca-Cola Fest En Maya Ahora tiene una gira En Estados Unidos Bien cabrona ¿Entiendes? Todo el mundo Tiene su espacio En la industria ¿Entiendes? Entonces Ya no estamos En la época Del machismo Es más Yo te voy a decir Algo más Si hoy en día Tú te tiras Un comentario Machismo De machista En tus redes O si tú te tiras Un comentario Homofóbico En tus redes El público Cancelación Te bloquean De todos lados Y yo creo que Omi Sintió esa presión Con lo de villano Y Omi es un tipo Talentoso Cabrón Que no necesita Tirarle a nadie Porque el cabrón Le mete ¿Entiendes? Por eso después dijo No Yo me voy a enfocar En mi carrera Esto 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 Otro No le tires A villano Ni nada Porque Realmente Detrás Hay mucha gente Detrás de villano ¿Entiendes? Es poderosa Es como ahora mismo Tú dices King Dices Quiero hacer novela O quiero cantar El 90% King De las personas Que te vas a encontrar En Miami En todos los medios Son gay Directores de programación Director creativo El director de tal programa Es gay El comentarista Es gay Esto Entonces te vas a dar Contra la pared Y tú vas a decir Wow Y en la industria Que esto no lo digo yo Esto Esto lo saben No en la industria De reggaetón Pero muchas veces Lo han dicho Muchos artistas En Televisa En México Y un sinnúmero de cosas Que para tú llegar A donde Tienes que llegar Eso lo dijo Hasta muchos artistas Mexicanos O lo que sea Hasta te piden Favores sexuales Los mismos Director de programación Papi Tú quieres pegar Tienes que hacer esto Papi Tú quieres estar allá arriba En tal de esto Tienes que hacer esto Y tienes que recurrir A favores sexuales Para lograr tu sueño ¿Entiendes? Y entonces tú miras Y tú dices Bueno esto no lo va a hacer nadie Pero me va a dejar Sobre 4 millones de dólares Si lo hago Esto esto otro Y lo hace ¿Entiendes? Es la realidad Y Te convertiste En lo que tú querías Por eso es que yo digo Que cada ser humano Tiene su precio ¿Entiendes? Y esa es la frase Que yo siempre digo Una frase profunda Que cada ser humano Tiene su precio Y cada ser humano No habla todo Ni va a decir Todo lo que sabe Porque Las experiencias más Cabronas Tú las tienes ocultas En tu mente Y tú no las vas a compartir Aquí con ninguno de nosotros Solamente tú las sabes Uno es esclavo de lo que dice Y dueño de lo que calla Exactamente ¿Entiendes? Al igual que yo Tal vez para obtener Las cosas ¿Entiendes? Hoy tú estás aquí Y mañana te llaman Y te dicen Si haces esto Tienes mañana Dos millones de dólares En tu cuenta Y te dicen ¿Qué? Y un Ferrari Frente de tu casa Y nadie se va a enterar Entre tú y yo Tú miras así Bueno ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacerlo Pasó Lo tuviste Te montaste Y con eso que estuviste Cogiste un poder adquisitivo Y lograste más metas Y abarcaste más cosas Te hiciste Te hiciste Te hiciste Ahora mismo Es la realidad Te estoy hablando de la realidad No te estoy fantaseando Te estoy hablando de la realidad Del negocio Del entretenimiento Ahora mismo Ahorita estábamos hablando Pues verdad Que el poder adquisitivo Te lleva a Tú tener experiencias Pues que tú Jamás pensaste Que ibas a tener Porque Eso me ha pasado Sí Pues eso es lo que quiero hablar Como que ¿Cuáles son las experiencias Que a veces tú dices Wow Gracias a que yo soy Quien soy Y yo tengo El poder adquisitivo Que yo tengo Y yo estoy aquí ¿Sabes? Esto yo no me lo puedo creer Como que esto es algo que yo Pues mira Número uno Conoces a personas Que jamás y nunca Te imaginaba Que ibas a conocernos Personas Grandes Que te pueden ayudar Dentro de tu A crecer Dentro de tu negocio O expandirte De una forma increíble A nivel mundial Lo conociste en ese party Es como si yo Ahora mismo Con mi poder adquisitivo Voy a Pago Cuatro mil dólares Digamos Para ir a ver Un party exclusivo A Drake Lo pagué Y me salió Hasta aquí En cuatro mil dólares Y da la casualidad Que en ese party Está Justin Bieber Pero uno de los Del corrido De Justin Bieber Es latino So ese latino Me conoce Oh yo ahora Le cargo Así papi Oh what's up Todo bien papi Mira no Que yo soy el El director creativo De Justin Bieber Que si es real Lo que te estoy hablando Se llama Flores El que le hace los videos Y todo Que es colombiano O vente para que Conozcas a Justin Vente para que Conozcas a Cure Dame tu contacto Papi Podemos hacer cosas ¿Entiendes? Por ese poder adquisitivo De tu pagar esa entrada De cuatro mil y pico de dólares Te ganaste la conexión Para ver esto Exacto Eso es lo que te quiero decir ¿Entiendes? Entonces De eso Es que se mueve La industria De los contactos De las conexiones Y todo ¿Entiendes? Del poder adquisitivo Como yo sé Yo te digo Verá Kim que tú vas a hacer La semana que viene Vente Acompáñame a Las Vegas Acompáñame a Los Ángeles Como yo lo he hecho Con un par de panas míos Artista Y siempre lo primero Que le digo Baby Vamos a viajar No vamos a subir fotos ¿Entiendes? Y yo te llevo A Los Ángeles Allá en Los Ángeles Mientras estamos en Los Ángeles Me entran Una llamada Me entran una llamada Y yo estoy entrando Una puta llamada Y yo te digo Mira Kim cabrón Me está llamando Un par de mío Que conoce a A Rihanna Que va a haber un par de Bien cabrón aquí Y nos puede poner el VIP De Rihanna Que ella va a estar allí Y él Vamos Y tú me vas a decir Cabrón Y yo llamo Mira cuánto es la entrada Papi son tres mil Pero pichea Si me da Dos mil quinientos a mí Yo los paso por la parte de atrás Como pasa Siempre los pasa Pues dale papi Vamos Tenemos backstage Por Paria Rihanna Ya hice todos los contactos Y si hiciste todos los contactos Pum 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 Porque hay muchos latinos En Los Ángeles Hay mexicanos Hay hondureños Hay ecuatorianos Pam 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 Gente poderosa de posca Vieron tu actitud Vieron tu físico Y todo Y dijeron Cabrón Vente con nosotros ¿Qué tú haces? Ah yo hago esto Esto otro Dale Vente con nosotros Para hacer esto ¿Entiendes? Me ha pasado Lo he visto Eso funciona en el ambiente De la farándula Es duro Si 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 Esto te lleva Cada cosa Para que este está entrando Pero para que veas No lo vas a decir Tranquilo Yo creo que eso Se está marcando Solo Lo loco Esto está tostado En verdad Pero me entiendes Como el poder adquisitivo Te lleva a hacer Otras cosas Cabrón Es eso Contacto Conexiones Este Yo sé yo De momento pasó Y tú dices Que puñeta yo aquí ¿Entiendes? Me pasó En uno de los conciertos De Drake Que no contemplaba Porque estábamos Un show de Barbo Y de momento Antes del concierto De Barbo Estaba Drake Y de momento Estaba yo ahí Frente a Drake Cabrón Y Drake cantando Y tengo amigos Aquí al lado El grupo mío Que uno de ellos Lo mataron ¿Cuándo fue ayer? Take Off Yo sí Lo tenía ahí al frente Los vi en backstage Es un peligro Ser en el Vending a un artista Ya es un peligro Con eso que Vemos de amigos De Take Off Claro cabrón Porque uno se convierte En un trofeo ¿Entiendes? Las prendas Uno siempre anda con chavos Por las prendas Por el chavo Por la envidia O piensan De que te estás tumbando Las gatas ajenas Un montón de cosas Y hay veces Y hay veces que yo pienso Que no es ni que el artista Se esté flirting Con una mujer Es que simplemente La mujer Se tira el jompecuello Porque ve que pasó Tal artista ¿Entiendes? Y yo me imagino Que no sé si a ti Te ha pasado ¿Qué? Que Mira papi Que tú estás mirando A la gata mía Y yo ¿Qué es? ¿Estás mirando? ¿Entiendes lo que te digo? Ah mira Y la que llama Está tirando a mí Cabrón Es él Metiéndose monstruos En la cabeza A la otra persona Exactamente ¿Entiendes? Simplemente por la persona Que tú eres Dice Ah mi mujer Lo tiene que estar mirando Obligado Entiendes Entonces pues sí Pero ya uno Tiene que ver con eso A mí Yo digo que Los artistas Cuando ya llegan a un nivel Lo que tienen que cuidarse Es de esto Ese es el alma mortal Y me pasa Cada vez que yo estoy en un sitio Le digo a estos cabrones Mira Este está grabando A ver si ve uno en la pifia ¿Entiendes? A veces son de otros países Pero te están grabando Como tú comes Y todo el otro día Me pasó algo Vi un cabrón Que me encabrón Estaba yo en el Banco Popular Y me grabaron Y yo andaba cabrón En croc En corto Acabo de levantar No me acuerdo Y una cabrona me grabó Y lo puse en TikTok Pum Alex Galgo Yo ahí en corto En croc Ahí está esa jodienda Y estos cabrones lo vieron Y yo Ah chúbete para el carajo Cabrón Y es como la cuarta vez Que me pasa Pero es que tienen que entender Que también uno Como por más artista que tú seas Por más que tú Cabrón Tú tienes Tú tienes Obligaciones sociales Tú tienes que pagar la luz Tú tienes que pagar el agua Tú tienes que pagar tus carros ¿Entiendes? O sea Tú te tienes que mover No vas a esperar No vas a esperar que todo tu equipo De trabajo esté contigo 24 horas Tú te tienes que mover Para hacer tus cosas Tu diligencia ¿Entiendes? Cabrón ¿Entiendes? Y en esos momentos Pues a lo mejor La gente aprovecha Ya está solo Que si esto Pues graba lo que si esto Si esto otro Si estás viendo un pana Dicen Ese es el novio Si estás viendo una tipa Ah esa es pata Esa es la que le Le consigue a esto ¿Entiendes? O sea El público está cabrón Nunca va a estar con placer Siempre van a especular Pero Es el precio de la fama Uno eligió Esto Claro A lo mejor a ti no te pasa ahora Te pasa más adelante Y cuando te pasa más adelante Vas a decir ¿En qué yo me metí? ¿Entiendes? Y ese es el precio Que todos pagamos a la larga Cabrón ¿Cuánto llevamos producción? Llevamos 1.41 Vamos aquí Esta conversación está buena Muy buena Muy buena El podcast más largo Que hemos tenido En la entrevista más larga A lo mejor el podcast Que hemos tenido Podemos estar Buena conversación Buena conversación Como menten ahí Me da un break de orinar Yo también me estoy mirando Vamos de una Vamos a orinar los dos juntos Vente Hemos vuelto Oye Corillo Estamos aquí ¿Verdad? Tomamos un break Para orinar Pero estamos ¿Verdad? La entrevista con Alex Gárgola Déjeme saber en los comentarios ¿Qué les parece? ¿Verdad? Los temas que hemos tocado Opiniones Denle like a este video Si les gustó Suscríbanse al canal Dilen a la campanita Para que activen las notificaciones ¿Verdad? Para que estén al tanto De todas las entrevistas que hagamos Importante Todos los podcasts que hagamos Entre los muchachos Vamos a También Vamos a rebir Espera Galgo Yo no me había dado cuenta Que tengo una camisa de Elby Elby Oh ¿Y a qué hablando de eso? El universo El universo Elby Presley Yo ni sé Elby Presley cabrón Ya háblate Ya Casi Casi Cuarenta años Después de tu muerte Ese tipo sigue en camisa Mira para allá Se me quedó uno cabrón ¿Quién? Bob Marley cabrón Diablo Cabrón como Ese tipo se convirtió En la cara Sigue cabrón Sigue Tú piensas en la marihuana Y tú piensas en Bob Marley Cabrón Yo me disfracé de él En Halloween Tú piensas en 420 Y tú piensas en Bob Marley Sí Uy Tú pones una canción de Bob Marley Y piensas en marihuana Qué cojones ¿Qué cojones? Wow Qué movimiento Mira Otro tema que te quería tocar Quiero hablar De tu Creo que es tu compañía Carteles Original Ah es el lanzamiento Que voy a hacer ahora Eso no ha salido No va a salir ahora Pues yo he visto Y te quería comentar Acerca de que Eso es algo bien cabrón Porque machea con tu Con la personalidad Con tu personalidad Tú tienes una personalidad Como Flow Capo Flow Vaya México ¿Me entiendes? Sí me dicen así Patrón Y tú sos vieja de los mexicanos Sí Y qué verdad Qué es esto De Carteles Original Esto es Mira Soy el primer puertorriqueño Que va a lanzar La primera Cajetilla de cigarrillos De cañamo de marihuana O sea de marihuana Pero Una cajita Una caja de cigarrillos Como Newport Una caja Boom Newport Gracias papi Pero de Sale ahora Y acabo de firmar los contratos Ahora en México Sale en Puerto Rico Y en Estados Unidos Este cigarrillo Es de marihuana Y obviamente No tiene los canabinoides Del THC Tiene 0.3% Pero Va a sustituir Completamente A todos los cigarrillos De tabaco Cabrón O sea Foca el tabaco El tabaco es de los años 30 40 Para allá Cuando tú te fumas esto Que va a ser mentolado Porque ahora el mentol Va a desaparecer De los cigarrillos Yo voy a hacerle Que tú cojas el vicio Del cañamo Pero te vas A poner relax Tranquilo Te va a dar otro Move Otro vibe Y te voy a jalar De lo que te jode Bien cabrón Del tabaco Y te voy a traer Para acá Entonces no solamente eso Voy a sacar El gomi Merch ¿Vas a hacer un Vas a distribuirlo Con otros dispensarios O vas a hacer tu propio dispensario No, no, no Eso ya es grande Y en Puerto Rico Lo va a distribuir Puerto Rico Supply En todos los puestos de gasolina En Estados Unidos Es que acuérdate Que es CBD ¿Verdad? Lo que estaría Es CBD Como es CBD No es THC El CBD es legal El CBD Delta 8 Esos son todos los puestos de gasolina Estados Unidos Pongo cookies En México Lo voy a distribuir Con una empresa De allá bien grande Y seguimos por allá dándole Y yo creo que Si me meto en eso Ya me quito de la música No me visualizo Yo me visualizo O sea hasta el 2024 Que es mi contrato con NOA Y del Conejo Que yo sé que el Conejo Lo va a renovar Pero yo Ahí yo me quito Me quedo ya con Todas las empresas del cannabis Porque ya estamos ya Con todos los cultivos Ya estamos ya Estás todo diseñado Cabrón Te voy a enviar la presentación Y en el anuncio que hice Flow película Que cabrón Voy a estar ahí Ya me gusta más Me entretiene más Estar en la finca Ponerme unas botas Bregando con las matas Toda esa mierda Me gusta más ¿Qué nos puedes decir Acerca de ¿Verdad? Comentaste que ibas A uno de tus Mayores éxitos Lo ibas a convertir En un dembow Sí ¿Puedes decir algo de eso? Lo voy a hacer esta semana ¿Esta semana sale? ¿Estamos hablando? ¿Estamos en vivo? Sí Cabrón Espérate ¿Y por qué no tengo Los hotífonos puestos? Yo creía que estaba Pues mete un poquito más fuerte Mira bro Que le meta También se chuparon el otro Uno nada más ¿No queda? Se acabó Papi esto está malo Aquí yo apenas estoy arrancando Ya Vamos a poner esto Ya me sentía fuera del programa Cabrón Qué locura Dale ahora Ahora ¿Qué nos puedes decir Acerca de eso? ¿Verdad? Que A través de tus historias de Instagram Que es uno de tus mayores éxitos Sí Yo tengo una especie Especulación de cuál es Pero A ver cuál es para ti ¿Verdad? ¿Alguna? No No Mira Yo recientemente Yo nunca he trabajado con el dembow Realmente nunca he trabajado con el dembow Si tengo muchas amistades Obviamente soy súper Amigo del alfa De Amenazi Del mayor clásico Que lo conozco De todo el mundo ¿Viste los donguitos? Los donguitos Está cabrón Qué arrabe Y por primera vez Me voy a lanzar ahora esta semana A República Dominicana Yo he ido muchas veces Obviamente a República Dominicana Pero He ido a trabajar a Santiago Con Amenazi Y obviamente pues a Punta Cana Quiquel Pero yo creo que es la primera vez Que voy a A la capital A trabajar Y a Y a A conocer a Ángel Dior A hacer a los Yo lo pegué esa semana Le di duro Y lo pegué bien cabrón Y todo el mundo me decía Tú subiéndose loco Y yo Y el loco se pegó Y lo subió el coneo Qué pegajoso Este Le di duro a Ángel Dior Esa semana Que tú un gran amigo mío Rodrigo Films Voy esta semana A estar allá Voy a trabajar con él Voy a ver si veo al Alfa Voy a ver si veo a Toquicha Creo que Voy a hacer algo Como a los foques Bien cabrón Duro Sin censura Este No tienes nada que hacer Este weekend Este weekend El show Habla claro ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Yo te vuelo Te va conmigo Y vamos para allá ¿Para RD cabrón? Si Si no tienes pasapuerto Estás jodido No yo creo que tengo Pues voy a hacer algo Cosas interesantes En verdad Voy a hacer Me van a llevar a la 42 de Capotillo Que es el barrio más peligroso Donde realmente Ahí no fue donde bajó Osuna Ajá Ahí mismo Donde realmente es Donde sale este movimiento Caray Es de una vaina Osuna Que por poco se muere Si Pues voy a estar ahí Me invitaron a hacer un documental Parte de un documental Ahí de lo que es el Denbow Desde mi perspectiva Ya que Como tuve a Farru Y he estado tan cerca Del Alfa De Farru De Noriel Este voy a hablar Desde mi perspectiva De lo que es el Denbow Porque si he ido a París Desde Denbow He ido a RD Pero si va a serle algo Bien cabrón En mi carrera Cabrón O sea Lo veo cabrón Y creo que uno de mis éxitos Que ya lo tengo identificado Que mañana Voy a hacer la base Lo puedo convertir en Denbow Porque realmente Cuando nosotros empezamos Esta música de reggaetón Empezamos con Denbow Todo el mundo lo sabe ¿So el Denbow Originó de Puerto Rico? No El Denbow vino de Jamaica De Jamaica pasó a Puerto Rico De Panamá De Panamá se lo carjaqueamos Y nosotros lo modificamos Las baterías Todo Y ya Porque nosotros llevamos 30 años trabajando con Denbow Y yo entiendo que Tengo una canción perfecta Para convertirla en Denbow Porque Si ya yo hice ese hit Con dos artistas Bien grandes Puerto riqueños Pues como que No quisiera poner Otros artistas Puerto riqueños Hacerla ¿Por qué? Porque viene la gente A comparar Entonces pues Vamos a hacerle En otro flow ¿Entiendes? Dos cosas completamente Diferentes Entonces elegí Te lo voy a dar Exclusivo aquí Elegí el tema mío ¿Dónde están las gatas Cabrón de Daddy Yankee Ni Quillán Exacto Eligí eso Y me gustaría hacerlo Con Toquicha y el Alfa Cabrón Sí cabrón Y creo que sí Que se va a dar Y Voy para allá Voy para allá A ver qué pasa Este A todo esto pues No hablo con el Alfa Le tiré ahorita por DM Pero gran amigo mío Y Toquicha le mandé mensaje Si hablé con Ángel Dios Ángel Dios Voy a hacer una grabación Con Ángel Dios Bien cabrona Yo todavía estoy en choque Pero Creo que sí Que daría la vuelta al mundo En Dembow Creo que eso se escucharía Hasta Turquía Papi Toquicha Y Toquicha está Underwater rompiendo Sí, sí, sí Papi yo Yo se lo meto a Toquicha ¿Tú no? Ella está buena Ella está buena No, pero espérate ¿Tú la viste en el concierto De la Dica Rion? En el concierto De la Dica Rion En el Choli Ah, sí Que estaba en el piso Con todos los gistros por fuera En el Mahón Así se ve Es lo personal A mí me gustan más las blanquitas Sí, sí Se veía tentable No, pero es que ella Tiene una forma Que te habla bien bellaca O sea que Y tiene los ojitos Ella es bien sexual Ella es bien sexual Gratis porque estoy feliz Porque anoche me singaron Y esta mañana me singaron Papi Pero ella no dijo Que la singó No O sea de momento La ves besándose con Madonna Ajá De momento Puedes chichar con Y yo cabrón Pero Óyeme cabrón Yo soy el primero En la industria Que he dicho abiertamente Que soy bi Pero la gente Está bien equivocada Porque No soy el único De la industria Hay muchos En la industria Pero tú eres De los pocos Que son abiertos Que se atreven a decirlo Tengo los cojones en mi sitio Y estoy seguro De lo que soy Entonces pues Mi equipo de trabajo Tienen una misión Bien cabrona Y ellos saben Quien es y quien no es Entonces Está en mi equipo de trabajo Pues proteger a uno ¿Entiendes? Pues obviamente Cuando salimos por ahí Públicamente Y que se yo ni que Yo me río Porque Siempre ven a uno Y piensan que la persona Que está con uno Ah es el jevito de él No cabrón Es un panadero Es del equipo de trabajo de él O es un influencer O algo así Pues también salgo Con amigas mías Y tengo mi jevita mexicana Y ya ¿Entiendes? Sucesivamente Y es cabrón Lo único que no ha hecho Yo creo que quiero hacerle Janguear con los dos A la misma vez Agarrado de mano Ese día me tiraron Una foto bien je puta Con el jevito y la jevita Lo mejor de los mundos Yo creo que sería El escándalo más cabrón Viral Papi son modelos los dos El nene es un modelo Y la nene es un modelo Y nosotros estamos bien claros Cabrón En lo que es el jangueo ¿Entiendes? Que duro cabrón Es que cabrón ¿Tú sabes qué? Cabrón Esas son cosas Que yo las escucho De ti cabrón Espera baby Yo he estado He amanecido En una cama Aquí bien cabrón Con el jevito Y la jevita Los dos a la misma vez Obvio Y han pasado Todo lo que tú Te puedas imaginar En una noche Pero se siente Tan cabrón Cuando tú te levantas Y te sientas En la cama Que el jevito Está durmiendo Y a lo mejor Ella está levantada Y yo le digo Maestro Lo de anoche Estuvo mega cabrón Me dijo Espectacular O sea Es una cosa Con una experiencia Tan cabrón Que no sé Ni cómo explicártela Cabrón Porque es que La sexualidad Del ser humano Es tan imaginaria Que La gente se limita Cabrón La gente se limita En cuestión Y esto es un tabú Y lo vamos a hablar aquí La gente se limita En chingar Pose Cuatro poses Y ya No Eso no es La sexualidad Va más allá Cabrón Es como un ritual Cabrón Tan hijo de puta Además cuando se integran Otras personas Ahí Como los animales Porque nosotros somos animales ¿Qué no somos? ¿Somos animales? Nosotros somos animales Lo que pasa es que Estamos acostumbrados A ver La cálcula somos ¿Somos animales? Porque el ser humano Nació desnudo ¿Sí o no? Sí Bueno Los principios de la creación Supuestamente el ser humano Nació para ser desnudo Tú eres el que sabe Y caminar Sí baby Pero en verdad Te reto un día Que hagas eso Cuando lo hagas Tú te vas a decir Vete Para el carajo ¿Te gustan más Las relaciones O sea el sexo Entre tú y otra persona O tú y Más de una persona? Hacho las dos ¿Que sí? Sí papi Sí Este Yo sí tengo Un jevito Pues yo nunca digo novio Ni nunca digo novia Porque son cosas pasajeras Y esto es para disfrutar No es para casarse Claro Y yo le digo papi Te voy a volar en el jet Nos vamos para tal sitio Dale Vamos para La Merrose Avenue Y vamos a comprar ropa con cojones Vamos a quiquear Todo este weekend Vamos a pasarla bien Una película Vamos a ver una película Nos zumbamos fotos Toda la marihuana Marihuana es legal Fuma Papi cuando llegamos Diablo que cabrón La pasamos La pasamos Hijo de la gran puta Porque no Me alejé de las redes Ese weekend Igual que cuando estoy Con una amiga Mami vámonos para tal sitio Vamos para Cancún Vamos a hacer esto Esto otro Papá 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 Es que el poder adquisitivo Y el jangueo No te limita cabrón A choquín cabrón Tú tienes que experimentar eso Cabrón De verdad Ahora mismo Cabrón En una forma Cabrón El día que tú lo hagas Tú decir Este tipo era un alien Te vas a sentir cabrón Real Real Tener una Amiga Que tengas una amiga No una esposa O una novia Que tengas una amiga Y que esa amiga Te diga Bebé quiero Que tú lo hagas Conmigo y con mi amiga Hay quien mora Le va a decir Bingo Diablo Y lo hiciste Bingo Pero lo hiciste Y te levantaste Con una nota cabrona Por la tequila Y una nena Cambiándose en el baño Y la otra todavía acostada Y tú te sientes Bocera en la cama Y mires el mar Y estás en Tulum Y tú digas What the fuck Que carajo pasó A la noche En Belan Tu viejo de puta ¿Entiendes? Y ese día viene Te estoy diciendo Para contestarte Todas tus preguntas Y llevarte a lo que es La forma mía de jangueo Y por lo que es Y al otro día Viene la nena Que no es la amiguita tuya Dice Mira Puedo traer Un amiguito mío Que está por acá Que se está quedando Que si esto Traelo No hay problema Traelo Baby Que paso Traelo Vamos a quiquear Y ella trae su pana 22 añitos 33 pan Y estoy con mi amiguita Y ella está con su amiguito Pues El día anterior Yo estuve con las dos Pero esta vez Estamos quiqueando Nos fuimos a la piscina Una vibra diferente Cabrón Es una cosa diferente Estás entendiendo Lo que yo te quiero decir Nos metimos a la piscina En Cancún Es más como que Son experiencias Experiencias Cabrón Que es lo que tú Te vas a llevar Cuando mueres Y a las 11 de la noche Mandas a buscar tequila A la piscina azul Estás oyendo música mexicana O estás oyendo babbo Escuchas las olas del mar Te ponen Duckity La amiga tuya Contigo abrazado En la playa La amiguita Con el otro chamaquito Bebiendo todo el mundo Nos secamos Vamos para el cuarto Bien cabrón Nos tiramos así A bañarse todo el mundo Obviamente Estamos en una piscina Y De momento Empiezas A lo que es Una actividad sexual En el sentido De que la amiga tuya Te dice Pa Y tú dime Hacho yo quiero Tengo un deseo Bien cabrón Y yo que Habla claro Nosotros te vamos A complacer Pero tú nos tienes Que complacer a nosotros Entonces vienen Las dos cabronas Y se ponen de acuerdo Porque son mujeres Y hacen un clic cabrón Pa Y están azotados Porque estuvieron Quiqueando en la piscina Bien cabrón Y obviamente Lo estoy diciendo Así Con esta emoción Porque me gustaría Que la gente Experimentara Y saliera del tabú De lo que es La sexualidad Y disfruten la vida De la forma que yo Te estoy diciendo Que el sexo Es para disfrutar Ya cuando tú Estás con tu amiga Y tu amiga Te dice Porque si están dos Pues siempre Las dos amigas Se ponen con pinches Y Te dicen Mira Ustedes dos Se van a quedar ahí Y nos van a ver A nosotros chingar A nosotras dos Tener relaciones Y tú mira El pana Que tú no lo conoces Porque es el pana De tu amigo Y tú dices Adiós Pues está bien Dale Y ellas empezaron ahí Y tú estás Con tu pana ahí Y estás viendo Y viendo Y viendo Y va a llegar Un momento En que tú sabes Ellas Te van a invitar A ti Y a tu pana A que te unas ahí ¿Entiendes? Acuérdate que vienes De una piscina En Cancún Pasando a la cabrón Bebiendo tequila O yendo Por mal Le fumaron Le quiquearon Bien cabrón Y estás en la habitación Y Una se viró El panty para el lado Y te dijo Métamelo baby Y la otra Baby métamelo a mí también ¿Qué es esto? Se integraron al grupo Pan Te estoy hablando claro Y es una cosa Que es normal Entre nosotros los artistas ¿Y qué pasa? Pan, 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 pan Y viene después Lo que se llama El intercambio Baby mira Tú estás de acuerdo Si él me lo mete Pero yo no me molesto Si él te lo mete a ti ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí o no? Estoy hablando claro ¿Sí o no? Pasa así Pero es real Lo que estoy hablando Sí, sí, sí Y viene lo que se llama El intercambio Y tú estás dándole cabrón A la amiga De tu jevita De tu jevita Y el pana que tú conoces Le está dando A la tuya A la mía Y no me molesta Porque acuérdate Esto no es para casarse No es novia Es una amiguita Que me la llevé Para janguear en Cancún Y qué sé yo Yo pienso que para que eso Llega a pasar Es un bike cabrón Tiene que estar la vibra perfecta No papi Es que dime tú Si estás en Tulum O en Cancún O en Punta Cana Y estás en la piscina Dímelo ¿Tiene que haber droga obligada? No Pero puede haber alcoholcito Tequilita Cosita Obviamente Notita Sí ¿Por qué? Porque te inhibe Los nervios Exacto Te inhibe los nervios Bueno nosotros ahora mismo O sea nosotros lo decimos ¿Me entiendes? Nosotros a veces nos damos Nuestros palitos A veces de los podcast Y no es que yo necesito Otra botella Ahora mismo Porque yo me voy a quedar Yo no tengo sueño Yo no voy para casa Y ya tú estás dando culo Habla claro Ah No te activo Dale ¿Dónde se puede conseguir Otra botella ahora? Está claro Usted maquineen Maquineen No sé Maquineamos ahora Maquineamos ahora Pues baby ok Vino el rotaje Esto todos los artistas Lo hemos pasado Hasta que viene El punto clave A las 3 de la mañana A que ella prendió Yo digo que lo más cabrón Y los que me están escuchando A esa hora Entra como que La vibra de Vamos a Sí Acuérdate de esto Sí Acuérdate de esto ¿Por qué a esa hora? Escúchame Y todo el mundo Que janguea en la placita Que están viendo este podcast De Kim Morales Todo el mundo Que janguea en la calle Eloisa Todo el mundo Que janguea en En la perla Todo el mundo Que janguea en Mayagüez Me la van a dar De lo que yo estoy diciendo Porque saben De lo que yo estoy hablando Estás en una habitación Que estuviste jangueando Todo el día Abierta Porque no es que Estás en una habitación Trancada Baby Las cortinas Están abiertas Está el cristal ahí Y lo que tú ves allá Es el resplandor De la piscina De noche Las luces Y la playa Ya Ha hecho una musa cabrona Y tienes música Porque tienes música Claro Estés oyendo lo que sea Música mexicana Papo La muerda Que sea Y a las 3 de la mañana Viene una de las baby Después que Chingaron Se intercambiaron Y rotaron Una persona A rolar Que yo digo Que lo más cabrón Que se ve Es una chamaquita En Rolando Eso es lo más cabrón Que se ve Una chamaquita Sentada en la cama Si o no Este John Piel En Rolando Y quiero que sepan Y lo sabe todo el mundo De Maya Del combo y todo Que hoy en día Las mujeres enrolan Más cabrón Que los hombres Y fuman más cabrón Que los hombres Entonces el más cabrón Una nena en panty Van en Rolando Y tú más que tú Haces un Philly Bien cabrón Mientras los otros allá Están en la musa De ellos en el balcón Viendo para afuera Una película cabrona Es que papi Eso es lo que yo vivo Yo estoy siguiente Estoy contando Sin decirle al nombre Lo que yo vivo Y porque la gente Yo digo abiertamente Eso es lo más cabrón Cuando esa nena Prende el Philly Se lo pasa a la amiga El pana fuma en el balcón Yo no fumo marihuana Los que me conocen Saben que yo no fumo marihuana Tú no fumas marihuana No Y tengo una línea Ahora que va a salir De marihuana Tengo una línea Que va a salir de cigarras De CBD Pero no fumo marihuana Ahora veo como un cabrón Me gusta la bebida Pero la bebida es exotic ¿Entiendes? Ya cuando te fumas Eso Papi ya La música ¿Qué es la música Que más te gusta? ¿Vos mali? ¿Cuál te gusta? Escuchar así en un balcón Y el viento dando Por la noche a la estrella Mañana Oyendo las olas del mar Estás en Cancún Cabrón Ver la piscina Prendía Yo pondría R&B 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 es cabrón Chill Music Chill Music Lounge Music Ha hecho Tory Lanez Tory Lanez R&B R&B Y después viene Sale siempre una Y se acuesta en la cama Pan Ya lo estoy bien Loca Que si esto Que si esto Otro Y ya tú sabes Las mentalidades De las otras personas Chiquín 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 Eso automáticamente ¿Entiendes? Papi terminas Haciendo una orgía Real Real Y lo más cabrón O sea yo digo Abiertamente Que soy bisexual No es que soy bisexual Es que obviamente He hecho experiencias De bisexual Igual que muchos artistas Es que siempre Las nenas Se combinan Y te dicen Lo siguiente Ah pero ustedes Son machistas Entonces Nosotras dos Si podemos tener Relaciones sexuales Ustedes nos pueden ver Pero si nosotras dos Queremos ustedes Que hagan algo La trampa La trampa La verdad Tengo una pregunta Dímelo baby Tú eres Cuando tú dices Yo soy bisexual Tú eres bisexual En el sentido de que Si hay dos mujeres Y no te molesta Que haya otro muchacho O tú puedes estar Con muchachos nada más Solo Solo Si Normal No es todo Así que no es que Simplemente se una Ajá Todo Disfruto del sexo Normal Entonces Pues ya Escúchame Vienes de un jangueo De la piscina Bebiendo tequila Jodiendo Un muy cabrón Tacho la pasaste El cabrón Estás ennotado Prendieron Fumaron Son las 3 de la mañana Que esa hora perfecta Recuérdense de esto Y se tira una a la cama Las dos se ponen con pinche Y dicen Baby En verdad En verdad Esta es la que hay No 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 vamos a hacer nada Si nosotras Verlo a ustedes Y tú no conoces Al pana Pero el pana Está azotado Y el pana Te dice Que vamos a hacer Y las nenas No vamos a hacer nada Hasta que ustedes Hagan algo Eso no es justo Que es cierto Es cierto otro Y pasa así Todo el mundo se levanta Y todo el mundo Feliz Todo el mundo Vuelve para la piscina Seguir jodiendo Moncharon Vacilaron Se despidieron las personas Por la tarde Porque se fueron Y pasó Y tuviste una aventura En tu vida Que solamente tú Te llevas un recuerdo Y yo te voy a decir Que hijo de puta La pasé cabrón ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya una vez tú Tocas ese nivel De jangueo Cabrón Ya nada te impresiona ¿Entiendes? Eso es lo que pasa Conmigo ¿Entiendes? Dime ¿Tú te recuerdas De la primera vez Que tuviste una experiencia Como esta? Claro cabrón En condado Me pasó en condado Yo tenía como 22 Y fue la primera ¿Sí? ¿Sí? Y después Ya Más adelante Cuando uno tiene El poder adquisitivo Y ya tú ves Nenes modelos Nenas modelos Pues ya viene El factor dinero Porque yo siempre digo Que todo el mundo Tiene su costo Y todo el mundo Tiene su precio Y si tú visitas A Brasil Vas a ver Vas a la playa Copacabana Que by the way Es el sitio más espectacular Que tú puedes ver En el mundo El sitio de la sexualidad Más cabrona Los travestis Más cabrones Los Amsterdam After dancing Es la gran puta Pero te estoy hablando En otro mundo Brasil Playa Música Vas a ver siempre En Brasil En cada esquina Un gimnasio Y un campo de golf Todo el mundo Tiene unos cuerpos Espectaculares Y estás ahí Y estás jangueando Papi Los trans En los festivales De Del carnaval De Brasil Papi Parecen mujeres Son mujeres Están todos operados ¿Entiendes? Entonces tú no sabes Distinguir Es imposible Que tú te des cuenta Que estás con un trans Porque está operado Hasta la voz Nunca lo vas a ver Entonces cuando tú Jangueas en La playa Copacabana Pues ya Ahí es Por dinero Encuentra nenas Cabrones Dale Consíguete 300 Consíguete 500 Y tú le dices No tienes una modelo Bien cabrona Pero que se vea modelo Si la tengo Pero dale 300 A ella y todo Y sigue ya Experimentando Y vacilando Pero ya es por dinero ¿Entiendes? Ya no es por La química Que tuviste aquella vez En Cancún No es lo mismo No es lo mismo Es por los cuatro Que tengas pagas Exacto Pero como quiera La vas a pasar cabrón Porque estás en la playa Copacabana de Brasil ¿Entiendes? Y así sucesivamente Mientras van pasando Los días de tu vida Cuando tú vienes a ver Tú dices Cabrón La vida se hizo Para disfrutar Cabrón Vete para el carajo Olvídate de esos Fuckers De los tabús Y más cuando se hace Obviamente En silencio Que nadie Porque eso no hay que Divulgar El nombre de las personas Ni nada Porque es tu vida Privada ¿Entiendes? Yo he chingado En un jet ¿En un jet privado? Claro Los pilotos Están en la puñeta Y yo he chingado Con nene y nena Con un nene ese día Si tengo que dar Un nene o una nena En el baño atrás Que tú te tienes Que agachar Y todo eso Y los pilotos Ni se enteran Cabrón Son una fantasía mía Cabrón ¿En un jet? En un jet Mi hermano Nicky Nicky ya lo dijo una vez Chingó una azafata En un avión De una línea aérea Incluso Más fantasía mía Una azafata Incluso más Se la clavó Nicky si me estás viendo Esto mala mía Pero tú lo dijiste Cabrón Una vez en una entrevista Ese es el verdadero Rockstar Del mundo Cuando Nicky tenía Exactamente 27 años Le pregunté a él Que mi hermanastro Ya Nicky se había clavado Más de 2000 mujeres ¿Quién es tu hermanastro? Mi hermanastro es Nicky Jan ¿Tú hermanastro? Mi hermanastro Viene a la serie El Ganador Por eso tengo un personaje En la serie El Ganador Y me fui a vivir Para Colombia Tres años con Nicky Nicky estuvo seis Porque mi mamá cuidaba a Nicky De los nueve años En mi casa En Roger Tom Nicky estudió aquí En la Miguel Meléndez Muñoz En Bayamón Y Nicky vivió aquí En Bayamón Country ¿Quién saca la mamá mujer? ¿Tú o Nicky Jan? No Nicky La bestia Sánchez La bestia ¿Cuántos lleva ahora cabrón? Cabrón Más de 2000 personas Hoy en día Ese cabrón Tiene que tener récord Como de 7000 Tú estás hablando Con un roster Tú estás hablando Con un roster Yo soy un mamabicho Al lado de ese cabrón Si tú dices No me superas Por un montón de cosas A mí Pero y Rockstar No es tan O sea Yo he visto Varios sitios Que han hablado Del término Rockstar Rockstar no es tan solamente Estar con mujeres No Es Llega un estilo de vida Un estilo de vida No, Nicky es la bestia cabrón ¿Entiendes? Qué duro O sea Y tú nos ves a nosotros dos No sé si Por tú no has visto a mí A Nicky junto o no Nunca O sí ¿En dónde? En Miami Si tú ves a Nicky A mí Juntos Sí Con gorra Todas las cadenas Nos parecemos Cuando nos ves juntos La gente Se nos retrata bien cabrón Juntos Y se siente mega cabrón Entonces Ya uno está A la silla grande Tener al que Lo crió tu mamá Al que se crió En tu casa Al lado tu Y uno así Se siente cabrón Qué duro Entonces King Cuando te mueras No te vas a llevar millones Ni nada Te lleva los recuerdos Y te lleva todas las cosas Que tú hiciste No puedes vivir Con el tabú De la sociedad Ni que se lleva los recuerdos De las 7000 personas Las 7000 chichas Cabrón Tú no te puedes Cohibir por la sociedad ¿Quién rige la sociedad? La gente Ha inventado Los tabús de la sociedad Porque el ser humano Es ser humano El ser humano Tiene sentimientos El ser humano Piensa Hace lo que quiera Tiene deseos So ¿Por qué tú tienes que Respetar a la sociedad Que se inventó hace Desde los tiempos de Roma Además Desde los indígenas Esto tiene que ser así Así, 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 así Y de aquí nadie puede pasar Estás loco Como dijo Balvin Yo no voy a vivir En esa caja Del mundo Balvin no vive En la caja del mundo Yo no vivo En la caja del mundo Yo vivo yo Porque no son los recuerdos De nosotros Y gozar el dinero Hasta más donde se pueda Porque ¿Tú te crees Que yo voy a dejar dinero Para que lo gasten Mis hermanos Y mis cuñadas Y todos esos chorros cabrones Tú eres loco Yo me lo gozo en vida Ese cabrón Murió apelado Seguro me lo gocé Ahí es Ese es el espíritu Así es que eso no se supone Que viva cabrón Claro, claro Mira Quiero añadir verdad Que para el que no sabe Son las una y media De la mañana Nosotros le estamos dando Aquí a las una y media De la mañana Estamos activos aquí Con Alec Gargón Uno de los mejores podcast Que he hecho Porque creo que He instruido a la juventud De una realidad social Que tenemos Que ni los políticos saben Por eso es que yo creo Que yo me he convertido En el ídolo De cuando camino Por las calles Y todo el mundo Es la bestia cabrón Porque yo abro realmente Lo que nosotros Aquí en la calle Está pasando Sí, la verdad La verdad cabrón Entiendo Yo me he convertido En un portavoz De lo que pasa En los jangueos Yo voy a Mayagüe cabrón Es real Es la realidad Es la realidad ¿Quién es la realidad? No, y la realidad O sea No mucha gente Experimenta esa realidad Claro O a la gente Le gusta escucharte Claro Mucha gente no la experimenta Por los tabús Porque están cohibidos O a lo mejor Tienen los deseos Por el que dieran O no tienen el poder adquisitivo O no han viajado O no han experimentado Ese vibe Todo está en el vibe Cabrón Claro La vibra Pero viste Como yo te expliqué Como tú caes De ser una persona tranquila A ser una persona Extrovertida Y es que el jangueo Y la vibra De lo que te expliqué En una piscina En Cancún Quiqueando Y todo eso Terminaste Y toda una noche De lujuria Y todo eso Y al otro día Compartiste Desayunaron Y todo el mundo Se fue para el carajo Y viniste a Puerto Rico Y esa es tu vida normal Y tú dices What the fuck En verdad la vas a hacer cabrón ¿Entiendes? Que duro cabrón ¿Sabes lo que te quiero decir? El verdadero rockstar Lord Alexander Galgora Por favor Vamos a darle un aplauso aquí Gracias papi Por invitarme Se acabó la botella Hay que buscar otra Gracias a ti Te quería preguntar algo rápido ¿Qué me lo di? Ah ya tumbaste No no Ah Este Tu trayectoria Todos sabemos que es Enorme Súper grande Y siempre te van a Te van a recordar Pero Si tú tuvieras que hacer Un último tema Y que te recuerden Toda tu vida Por este tema No por la trayectoria Que tienes Aquí en tu monta Aquí en tu monta En tu tema Que tú sabes Que tú puedes llamar Es el brother Necesito que te monten el tema El bastagazo Que va a hacer ahí con Te van a recordar Por este tema Olvídate de todo Ese que voy a hacer ahora Va a ser bien grande Pero yo te diría Que la coronación más grande Así sería Vas Boni y Anuel Ya Ya Es una colaboración Que ya hemos visto Pero tú harías Que se fuera Mía Para llevar al nivel De concepto Que te recuerden Por ese tema Si claro Vas Boni y Anuel Ya está Muchachos Podcast increíble Podcast para la historia Suscríbanse a este canal Denle en like Si les gustó Comenten abajo Que les pareció Estamos aquí Con Alexander Gálgola Espero que les haya gustado esto Nos vemos con ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!